¡Hola a todos! ¡Adiós! Bienvenidos a esta promoción de Core. No sé ni cuántas van, si os soy sincero. Creo que debería empezar a numerarlas, como si fuera una serie, como si me estuviera pasando The Witcher 3. No sé cuántas promos van con Core, pero muchas. Han vuelto una vez más. Vamos a seguir navegando esta ola todo lo que dure. Como siempre, tenéis un enlace para descargar la plataforma Core de forma gratuita. Exclamación Core, si estáis en YouTube estará debajo del vídeo. Poco más. Hoy vamos a jugar Pazos Felipe y viene Chuso. Vamos a ir. Yo creo que voy a proponer ir directos al nivel S39 porque lo han actualizado y hay 100 niveles ahora o ciento y pico. Yo quiero sufrir eso, sinceramente te lo pido. Yo quiero pasar por ahí. Yo quiero pasar por ahí. Quiero volver a disfrutar de esos niveles. Si veis que se ralentiza es porque estoy abriendo el de esta en pantalla completa, no os preocupéis. Una vez que se abra. Ya está, en principio. En cuanto pueda ponerlo aquí. Un momento. Voy a quitar eso para que no moleste. ¡Wiii! Vale. Toma, he subido nivel, eh. Climb, nivel 16. Estos no están todavía. Así que ahora vendrán. Supongo. Ya. Es que hay niveles nuevos. O sea, no me imaginaba que habría niveles nuevos tan rápido. Así que yo voto por ir directos ahí. Sinceramente. O sea, no sé. Si 50 niveles casi me rompe la cabeza. Yo creo que 100 niveles que hay ahora, igual me muero directamente. Sí, voy a meterme en el Discord también. Voy, 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 voy. ¡Ey! Tengo una buena noticia que daros, eh. ¿Te has sacado el nojilla? Una polla. Eso no es una buena noticia. Esto es una buena noticia. El mapa de los 39 niveles no han actualizado y ahora hay 100 o ciento y pico. Ah, sí, sí, me lo dijeron. Correcto. Pero también que el nivel 39 está arreglado. Lo ha quitado. Ya no es la puta mierda que era antes. Me he cogido una cerveza. Pero yo os iba a abogar por hacernos todo el nivel nuevo otra vez. Claro, claro. No, no, claro, claro. Pero puedo jugar de cero. Pero eso, Chusso no va a conocer el 39 como lo hemos conocido nosotros. Eso es cierto. Eso es como hacerte el nojit pero usando cheats. Pero bueno, en fin, es lo que hay. No vamos a entrar, no vamos a entrar, no vamos a entrar ahí. Oye, he tenido el peor día de la nojit con diferencia. Había salido todo mal, todo mal. O sea, ya deja de contar, imagínate. Vale. Todo mal. Te estás aproximando quizá a la zona peligrosa en la que estaba Briesta de que como ya no tienes progreso continuo… Claro, ahora es donde empieza la pared. Ahora es donde empieza la pared. A no ser que… Por eso te lo he dicho yo todas las veces. Digo, ojalá Alex te lo saques de golpe, ¿sabes? Porque si no la pared es una puta mierda. Es que estás ya en PB3 era, ¿no? Claro. PB3 y de los tres hits, uno fue lo de la serpiente, eso que no ha pasado jamás. Sí, claro. Y uno fue un block y otro un agarre y ya está. Pero bueno. Piensa que yo cuando me saqué el nojit estaba en PB1. Bueno, no dabas, pero luego no he vuelto a sacármelo nunca más, ¿eh? Joder, perfecto, tío. Me pones muy tranquilo. Me alegra mucho escucharte en pazos, coño. Ahí está, ahí está. Hazme más feliz. Coño, pero tú lo tienes bien. Tú no tienes que seguir una vez lo saques. Hombre. Lo sacarás un día y dirás, ya está. Hasta luego. Claro. Yo es que lo tengo que hacer con el otro. A Chuso le dije que entrara en este Discord, ¿eh? El otro día. Sí, le he mencionado en el grupo. No sé si me mandaron un mensaje por Twitter. Pero lo tienes bastante hecho, ¿eh? Bajar a PB3 en siete días me parece un puto logro espectacular, ¿eh? Bueno. Ya estoy. Míralo. Sí, brutal, estoy leído. ¡Hola, Chuso! ¡Hola, Chuso! Eh… Un chavalito nuevo aquí, ¿eh? Bienvenidos, eh, Astrid. Pero aquí lo abrazamos todo. A la auténtica salud. Ay… Me han dicho que esto es una cosa que es fácil entrar, pero difícil salir. Sí. Sobre todo si nos… Ya hemos caminado un año ya nosotros. Sobre todo si nos guía Felipe es muy difícil salir. Sí, empezamos a hacer promos por separado como de jajas y esta debe ser la décima vez, ¿ya? Por ahí igual. Esto es estrategia MCU. Empezaron cada uno su puta película por su cuenta y… Un universo compartido. Seguieron los Avengers, al final. Sí, claro. Sí, claro. Nuestra teoría es que los decores no hablan español y no saben las cosas que decimos y nos siguen pagando y nos dan cuenta. Esa es nuestra teoría, que la estamos forzando al máximo las cosas como son. Bueno, eso está bien, vale, bien. Como que promote todo el simulador que está pasando aquí. Voy a poner… A capturar esto. Tengo que agregar y todo el rollo, ¿no? Mmm… Sí, sí, claro. Sí, supongo que sí. Agrega a cualquiera y vamos a ir a un mapa que ya lo conocemos, que es espectacular. Vale, o sea, hay un grito de iniciación en esto. Sí. Vale. Reconnect, yes. Vale, espera. A ver… A ver… Aquí hay muchos gemas. Aquí debería funcionar esto. ¡Ay! Vamos a ver. Vale. Es que además los últimos directos ha salido cabeza peor. Ya solamente jugamos a un juego en vez de aquí a cinco… No sé. ¿Está bueno? ¿Será que es bueno ese? Bueno. Es una forma de entenderlo. Es discutible la descripción de bueno, pero la cosa es lo que… Bueno, sí, tú me entiendes. Es lo que haces tú. Lo pasamos bien, que es lo importante. Eso, eso, eso. ¿No nos reímos mucho? Ole, ole, ole. Lo importante es lo que nosotros consigamos con esto. Ya vaya… La de globos no hay más cosas que hacer. ¿Por qué hay un tío aquí con este tío? ¿Por qué tiene una silla de ruedas motorizada? ¡Qué bonito es ver a alguien que les… ¡No, profesor Xavier! ¡Qué tío tiene un lobo! ¡Qué tío tiene un lobo! Lo puedes poner en lobo, eh. ¿Por qué tienes un pavo con portales? ¿Qué coño es eso? ¡Míralo! ¿Tú cómo te llamas? ¿Qué croma tienes puesto en mitad de la pantalla? ¿Qué haces sin querer? Ahora lo quito, Felipe. Me he equivocado. A veces se me cuela. Esto… Bueno, a veces se le ve al mago el truco. Ya está, creo. Ah, no. Ahora, ahora. Espera, ahora. ¿Cómo eres en juego de vídeo, compañero? Vale. Tengo que… A ver… Agrega Felipe. Y luego nos… Y luego… Cuando entremos una partida, te saldrá Felipe, le pones join cuando entre él y ya está. Felipe… ¿Qué más? Felipe 360. Con la Z y con el 360. O sea, sin el soy… F mayúscula y lo demás normal. Y está, nivel 16. Oye la animación de esa soy. El lobo está muy bien. Chuso M. Montero, ahí lo tienes. Aceptado. ¿Cómo se llamaba el juego de…? El juego se llama… Lo tenéis en Resident y Played, pero es el Omega Obby. Yo le he dado a Joina, Felipe. No me lo he pensado. Estamos en la prelobby esta donde estaba viendo peña. Ah… Ciento… Ciento cuarenta niveles, eh. Acabo de entrar. Yo te he seguido. Estoy intentando unir a Pazos cuando me meta… Chuso, intenta unirte a mí. A ver si el capo está aquí… Vale, vale. Esto va a estar lleno, eh. Te sale la lista de amigos a la derecha y te unes. Mira a mí que ya está llena esta. Ciento cuarenta niveles. Que había cincuenta, tío. Eran cincuenta. La cosa es que si ha arreglado los que estaban simple y llanamente mal… Pues igual… No podemos… Espérate. No podemos buscar nosotros el lobby este… A lo mejor no podemos crear nosotros una nueva. ¿Por qué estoy saltando? Como una nueva. O sea, rollo… Crear nosotros un server o algo. Creo que no te deja. Igual, no lo sé. Yo me he metido… Estoy con Pazos, supongo. No. No. Vale, a ver. Voy a hacer una cosa. Salgo del juego. Está full, sí, verdad, eh. Salgo del juego, vale. Pero esto está arriba de gente. ¿Qué le pasa a esta mierda? Y lo que voy a hacer es estaros atentos. Y en cuanto le dé, os aviso y entráis. Ya, va a costar, eh. Si con tres cuesta con cuatro… Va a costar, pero bueno. Mira. A ver. Tres, dos, uno… Ya está. Pero ¿dónde hay que entrar? Hay que unirse entre nosotros. Es que al final es… El parte del juego es el menú. Se está yendo, gente. Entrad, entrad, por Dios. Ola, estoy, eh. Tengo unos saltos, ¿no? Yo estoy donde Pazos, creo. Yo estoy donde Pazos. Estoy con Falso. Alex y yo estamos juntos. ¡Dios! Hay dos pavos que están en nivel 140. Me he intentado unirme otra vez. Está lleno. Global, total, festes, time. Bueno, podemos probar un par de veces. Me has tirado. Me estoy uniendo, creo. A ver si nos podemos juntar dos y dos, al final es lo mismo. Porque el nivel es el mismo. Se pierde la magia. Pero bueno. Por eso digo que antes de avanzar lo probamos tres o cuatro veces. Si no, pues tiramos como estemos, ¿sabes? Un cartel que pone Global, total, fastest time, no sé qué. ¿Eso se puede quitar? De pantalla. Estoy con Alex y con… Con la X, creo que es X, ¿no? Sí, con la X. Pues yo me acabo de ir. Ahí está, vale. Ya estoy, ya estoy. Me acabo de ir. Voy a intentar unirme a vosotros. Es que termino de parkourer. ¡Dios! Esto es parkourer, tontero. Pero 140 niveles. Vale, ya estoy aquí con Felipe, con Alex y… ¡Eh! ¡Chuzo! Creo que no estoy con nosotros todavía. No, está en otro. Eh… Ah, no estoy. No, pero… Estás en el mismo mapa, pero con otro lobby, básicamente. Puedes salir y darle join a nosotros hasta que entres. Hasta que te deje ahí. Vale, vale. Es que pensaba que ya estaba. ¿Por qué salta mal ese pavo? Pensaba que estaba allá. Ah, es full. Joder, mierda. Hostia, qué recuerdos. La gente que está viéndolo sí que está aquí en lobby. Si alguien nos está viendo, que se salga, please. Que entre chuzo, coño. Si me avisáis cuando hay un hueco, le doy justo y así no hay fallo. Estoy dando la lista a ver si se va alguien. Portaos. Es gente de bien, tío. A mío. Como ha hecho este pavo, ¿cómo ha pasado de 50 niveles a 140 en dos semanas? Es que no es ninguna. Porque seguro que los nuevos niveles son igual de buenos que los anteriores. Yo si no, me espero a que haya hueco. Ojo, ya, ya, ya. Colo, colo. Alguien se ha salido, eh. Sí, sí. Vamos a ver. Ahí está. Suso Montero, ahí está. Vamos todos. Let's fucking it. ¿Vamos? Venga, va. Me gusta un buen parkour, no te puedes creer, eh. Bueno. Bueno es discutible, pero pasa putísimo a flipar. Lo de bueno es discutible, pero tenemos dos horas, así que… No tiene por qué ser este uno de ellos. Está por ver. No. Ah, ese rojo, ese rojo no me la cuela. ¡Ja, ja! Sabía. Ese es el verde. Ese es el verde fijo. Espera, vamos a… Pásate esto, pásos. Quédate ahí. Yo también me voy a quedar aquí. Sí. Y esperamos a que llegue Felipe. ¡No! Por supuesto. Yo estoy aquí. Yo estoy aquí. Vámonos. Dios, 140… Estoy nervioso. 140 niveles. Mira, mira, mira para arriba. Qué bonito. Es un sufrimiento cuando están rotos y no funcionan, pero espero que haya alguno como la otra vez, que era un puto desastre. Tiene que haber un 39. Tiene que haber uno que sea asqueroso de jugar. Que no pare de frappear y… Tengo ahí un set stage to one coming soon. Mira, mira. Mira. Es que me miro el clip de cuando me lo pasé yo el 39 y no sé una puta por otra forma. ¿El Chuso dónde está? Ah, está… Estás en las pelotas. Vale, vale. Tú sigue. Te estamos esperando en el nivel 8. Estás en el 5. Vale, yo… Esos son facilillos. Esos van directo. Ya habrá alguno va a atascarse. 6 pointes. ¿Este? 6 pointes. Hay unos que he tirado dos. Dios, es que miras para arriba y es el futuro. Es lo que nos espera, eh. No recuerda… No recuerda esta movida a… Bueno, lo he hablado con Felipe. Es infinito, eh. A él sé que sí. Al modo Forge del Halo. Es un poco eso, sí. Es un poco eso, sí. Es la gente haciendo modos y tal. Yo lo que me llamo… La primera vez que me dijeron… Yo le eché mil horas, tío. Me da una nostalgia. Yo me acordaba de eso, de jugar al Halo y encontrarme cada puta basura y luego de ver cuánto… Cosas que eran realmente guapas los modos. Rojo, rojo, verde. Rojo, rojo, verde. Ah, vale. Yo sigo al iluminado este y ya está. Mira, ahí está. Es por aquí, yo lo sé. Mira, mira. Mira, tígame, pirata. ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué ha hecho? Una contra el checkpoint. Otro rato pa buenas, eh, también. Ah, buena. ¿Has hecho el final o no? Vale, estamos. Qué grande. Tenerás skins, ¿no? Me han dado una cosa. He mandado como un… ¡Eh! Yo llevo la de por defecto, para mantener un poco de ancla de humildad. Eres un defaul. Claro. Para tener los pies en la tierra. Claro, hace falta alguien. Creo que me han mandado algo hace mucho tiempo, pero no me acuerdo de lo que era. O sea, tampoco sabes cambiar las skins, ¿verdad? O sea… Efectivamente. Es verdad que está bastante más oscuro, ¿no? Sí, sí, a cambio de la iluminación y todo, eh. Sí. Vaya maestro. Está en el momento lúgur del arco. ¡Ay! Me hacen gracia las colchonetas que… Puede ser que la gente en core vaya añadiendo cosas a sus juegos a medida que aprende a hacerlas y las mete todas. Claro. Hombre, pues… Como la base. Todos se pueden editar, ¿no? Espero que no llegue el momento en el que este tío aprenda a meter putos efectos de luz que eran horrorosos. ¿Qué es esto? En otros juegos. Hostia, los dientes. No me acordaba, tío. Tienes pociones, tío. Qué recuerdos. Las cosas son bastante puta fiesta. En el siguiente… ¡Ah! Pero… Hay distintos modos y tal. Sí, o sea, tú… La gente hace juegos y hay shooters, hay juegos de carreras, hay plataformas… Vale. Tú buscas en el buscador. He visto jugar algunas cosas. Pero no sé si hay como distintos esos géneros o… Sí. Todo lo que tú quieras. Puedes hacer lo que quieras. Sí, básicamente puedes hacer lo que te dé la gana. ¿Alguna vez habéis hecho uno? Bueno, Pazos tiene uno que es un éxito rotundo. Yo tengo el mejor juego que hay en core. Ojito, eh. ¿Se pueden construir en Coop también? No lo sé. ¿Sí? Como en Coop. No, que… Hacerlo a la vez. Tenemos que hacer un proyecto. O sea, que siempre… El proyecto Astralis del Reach va a ser una mierda comparado con el mapa que vamos a hacer, lo sabéis. Es tu primer día y ya estás pensando en… Loco, perdido ya. Sí, se ha venido totalmente arriba. Es verdad, te puedes poner en primera persona con la V. Ojo. ¿Qué dices? Lo han puesto en el chat. Mucho mejor, eh. Madre. Hostia, pues sí. No, no, no es mejor. Es altamente peor. Es bastante horrible. Hay dos aspectos. Además, se pepina a veces. Joder, esto es horroroso. Me está dando maleo. Es un poco como emborracharse este juego, que a veces si acabo vomitando el maleo… Bueno, hay… Es horroroso también. Si quieres notar eso, Chuzo, exacto. Hay un juego concreto… Que solo ha superado… Literalmente eso. Solo ha superado a Alex. Joder. Aquí soy yo el no-hitter, eh, Chuzo. Cuidao. Sí, ¿no? Ya, hombre. Normal. Mucha experiencia… ¡Ah! Venga, venga, avanzamos, avanzamos. No, me cago en mi vieja. Vale. Le estamos sabiendo al pop, eh. Yo voy first person. Va a acabar potando. Hay que creer un poco… Joder, soy gilipollas, coño. Le podemos hacer una rutita a Chuzo, guay. La cosa es pasarse esto. Luego, por supuesto, podemos enseñarle la base. Los globos… Bueno, los globos no hay que enseñar mucho porque… Algo no lo entiendo. El problema es que con los globos no salimos, Felipe. Ya me estoy enfadando, eh. Estos son dientes. ¿Sigues en los conos? Sí, sí, sigo en los conos. Me he caído, soy gilipollas. En el penúltimo salta antes de tiempo. O sea, salta después. Cáete un poco y salta. Claro, porque está un poquito más lejos. Me cago en la putísima madre, eh. Me acabo de acordar del de antes, el 39. ¿Esas plataformas que iban de derecha a izquierda? Lo han cambiado, han cambiado cosas. Bueno, pues ese era buenísimo, tío. Claro que era el 36 y 39, que es la guerra civil, tío. Exacto. ¿Una guerra civil core? La guerra civil core. Hay un mapa que es temático de eso, la guerra civil. Nos ha pasado también un juego que ha hecho alguien, eh. Se quita el puto ahora. Pero soy gilipollas, me he caído ahí, en serio. Estoy yendo para atrás. Sí. Lo claves directamente a este. Ah, pues no. Bueno, esto es un follo de los dientes, eh. Siempre apareces del revés. Ya, la hitbox es rara de los dientes. Vas aprendiendo, es que es increíble. Son lecciones. ¡Eh, qué reboto! Ay, en serio, tío. No tocaba ahí, pero bueno. Yo creo que es un diente trampa ese. Este juego te plantea retos… Te curte, eh. Y con lo que puedas aprender. O sea, con lo que puedas terminar siendo mejor. Y peor a la vez. Perfecto para un hitter que no puede parar de desafiarse a sí mismo. ¡Hombre, el Omega, tú! ¿No será el famoso Omega? Seguro. ¡Uy, esto es nuevo también! Coño, me voy a quedar aquí toda la tarde. No había estos saltitos antes. Bueno, cosas rotatorias. Madre de Dios. Grande, grande, grande. Veo que siguen yendo impecables, como la otra vez. La cámara va pegando volantazos todo el rato. Esto lo ha cambiado, eh. Sí, lo de la zona roja, ¿no? Sí, está cambiado. Sí, ahora tienes que saltar. ¡Ay, mi madre! Por ahora no he visto nada diferente yo. Ya llegaré. Estoy dentro de un diente. Yo creo que me planto, aquí me quedo. ¿Cuánto te queda por over? ¡Ay! Me lo hice, tú. Madre mía. Madre. Hostia, qué mal. ¡Ole! Ah, coño, aquí… Sí, esto sí que es diferente. Joder. Joder, cómo busca… Me acabo de acordar. Hacemos la squack, por cierto. Podría jugar con mando a esto, gente. Os voy a invitar. Con el mando. No sé si… Supongo que sí. No lo sé. Tiene que poder, supongo. Hostia. A ver. Tengo un mando conectado, eh. Pero no creo que vaya a ir. No se nos ha ocurrido nunca. A ver si te deberá configurar, supongo. No sé. A ver. Está bonito. Oye, os he invitado a squack. Cuando lo aceptéis, lo metemos. Quack. ¿Cómo se mira eso? ¿Cómo se hace? Perfecto. Eso tienes que ir al gestor de retransmisión… Ay, es verdad, que eso se hace en Twitch. Ah, en Twitch. Pensaba que decías en el juego. No, no, digo squack porque la gente me ha pedido antes. No, no, no. Me ha pedido antes. Me ha pedido antes. Cuadrados. De esas plataformas me acordaba. Es derecha, izquierda, izquierda, derecha. Hacia mini. Que te queda clavado a fuego eso. Derecha, izquierda, izquierda, derecha. Vale, es verdad. Sí. Muy bien. Muy bien, Víctor. Eres el mayor héroe de Nueva Inglaterra. Iniciar… No me ha llegado la invitación, yo creo. Sí, sí. Tenía que haber ido. O sea, aquí me pone que te lo ha enviado, a Chuso Montero. Vamos, creo que eres tú. Chuso Montero con dos M's, ¿no? Esa es tu cara. Sí, sí, sí. Pues es tan enviada. Tiene que salir en el gestor de… Sí, tiene que… Iniciar no sé qué… A la derecha tendrías que tener botones moraos grandes y uno tendría que ser lo de stream grupal. Claro, pone… Iniciar vídeo grupal, pero no me sale. No, no, vídeo no. Vídeo grupal es lo de Watch Party. ¡Ah! No, esto tampoco es… Si no te sale, tendrás que ir arriba, gestor de transmisión, y ponerte el botón. Espera, pero igual no lo tengo. Es posible que no lo tengas. Vídeo grupal no es, ¿eh? Stream grupal. Vale, vale. Tenía puesto lo del Prime Video yo, espérate. Ahora sí, creo. Joder, me he caído igual. Yo estoy arriba, ¿eh? Y aquí me sale el 1. Me sale la invitación. Ya está, aceptada. Vale. Esta zona de las baldositas es más difícil que antes. Sí. Ya está, estábamos en esquad. Está cambiado. Antes esto era un paseo… Sí, pero si pueden saltar dos a la vez. Bueno, ahora no. Yo creo que estáis mazo alante mía, ¿no? Estamos en… Tú vas por la 14 y nosotros vamos por la 26. No, 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 no. No, 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 no. Ya le voy a atacar los dientes, pero esto va solo. Es que atacas en alguna, pero luego hay muchas que las haces del tirón. No, 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 no. No, 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 no. Lo duro. Hacerse una nojita. Esto tiene que ser durísimo, ¿eh? Un poco de broma, ¿eh? Madre mía. Ahí estamos, Ayrston. Venga, para arriba. Libretes. Bueno. ¿No ha pillado el checkpoint o qué? Uy, pero bueno. ¿Por qué me he caído ahí? Hostia, soy imbécil. Estaba yendo al revés. Sí, pasa bastante. Pero bueno. ¿Ca? ¿A dónde vas? Me van perdonar. No sé si hubiese tardado menos muriendo. Engranajes. Ay, Dios, que me he vuelto… No, es que quiero ayudar a la gente allí, que está atrapada. Gente atrapada en los dientes todavía. Hostia, que hay engranajes que no van. Hay engranajes falsos. Sí, y cofres más adelante. Pero, loco, pero soy su normal. ¿Ves? Si es que salgo mirando pa atrás. Sí, cuando reapareces. Me falta cambiar eso. Cuando reaparezco, antes he salido mirando pa ahí y ni me lo he pensao. Tiritititirio. No te olvides, tú leo a laico. ¡Ay! ¡Ay! Me gusta que no haya… Creo que el único que no haya retocado es la épica banda sonora. ¡Otra vez! Los engranajes, habéis dicho que algunos son de mentira. Me tengo cagao ya. No sé por qué la voy a tirar. El segundo de la derecha es mentira. Luego ya he tirado por la izquierda… Sin fallar. Pues ya está. Aquí hay cosas nuevas ya, eh. Estoy disfrutando de niveles nuevos. Pero ya has hecho… No, pero no están en línea. Hay nuevos niveles por en medio. Ah, amigo. O cosas cambiadas. Listo es. Qué listo es. Para ahí mantener el engagement. ¡Ay! De los veteranos. Malo, eh. A ver, conoce eso bien este hombre. Es que… Es una… O sea… El penúltimo es una puta trampa. Está en el Collider. Aposta mal, vaya. Vale. Cibrones. O sea, está mal. Aposta este. Sí, el tío te… Es maloso. Juega con tus… Con tus conocimientos previos. Con tus expectativas. Claro. Sí, sí, sí. Eso está bien. Ay, Dios. Parece que nos acabamos muchos niveles, pero llegaremos a alguno que sea una putísima mierda y no podamos hacerlo. Simplemente no funciona y nos pillas. Es que es muy injusto esto. Madre mía. A ver, los cofres… ¿Quién ha creado este mapa? Qué joder te pasa tanto todavía. Lo de poner… Luego me voy a ir a jugar de celos. Vaya día, macho. Don't forget to leave a like. Bueno, me lo voy a pensar, eh. No quiero decepcionaros, pero el 39 es muy fácil. Lo he hecho a la primera, eh. Si lo ha arreglado, se pierde… Yo confío en que hay alguno más que sea un putísimo desastre más adelante. ¡Ojo! ¡Buah! Qué coño es de mierda, Tulsa, que está en el aire. En el cielo, como muros gigantescos. Parece como agua, ¿no? Sí, como que… No me da. 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 Como se agacha aquí, C. Jiji. ¡Uf! El 39… El 39, gente, murió el mismo día que nos lo pasamos nosotros. El tío tendría un parche preparado y como no vio esto, decidió cambiarlo. Es un pedazo de puto perro. ¿Cómo se quita la mierda esta que he puesto de…? Ah, la M era. No. X, X. ¿Qué me pones cofres baiteo? ¡No! Sí, que es una… O sea, se ha hecho… Se ha hecho una persona más malvada, si cabe. Está jugando con nuestras lentes, este hombre. ¿Qué le pasa? Era un tío puro y ahora empieza a meter cosas vacías aquí. No, no, no. Esto ya no es lo que era. Antes me lo daba más. Ya lo sabes. Sí, me muero. Hostia, qué mal estoy jugando, tío. ¿Por cuál vas, Chuso? No sé con dónde se mira el número. Arriba a la derecha. En la clasificación se ve el número en el que estás. Oigo. 16. Arriba a la derecha. ¿Dónde está? Creo que puedo intentar caer encima de dónde estás. 16. ¿No está? Sí, sí. Eso me he puesto. ¿Qué es lo que estás haciendo? ¿Qué es lo que se ve? Eh, uno… Eh… A ver cómo te explico. ¿Anda? Movimiento de caballo de ajedrez. Y hay alfombras que queman. Movimiento de caballo de ajedrez. No sé cuál me está diciendo, pero no estoy seguro. Como para tener que deshacer un poco de Chuso, ¿sabes? Las Pokéballs también están nerfedísimas, eh. ¿Tienes taburetes después? ¿Las Pokéballs son esto? No, no. ¿Tienes taburetes después? No estás… ¿Qué taburete? Vale, estoy en los sacos. Ah, vale. Las Pokéballs. ¿Verdad que tenían una hitbox rarísima? Estoy en ventiladores. En ventiladores estoy. Ah, que es mucho más atrás todavía. No, si es que lo pone arriba. Está en el nivel 18. 18. Me he tirado desde arriba para verle. Y luego me mato y me vuelvo a aparecer arriba. La persona tiene que ser… Bueno, me lo hago a primera vez. Hostia, el 39. Es aquí. Es muy fácil, eh. Vale. ¿Y este? El pollo me ha ido. Pero sí que es verdad que rebotas donde tocas, ¿sabes? Oyeo. Ya no es lo que era, eh. Hostia, si no… Espérate, espérate. Los bugs de rebotar mal siguen estando, pero los estoy comiendo todos. Vale. Laberinto… Ahora sí que está lo que decía yo antes. Estoy todo focus, eh. Es increíble. Hostia. Muy difícil pillar. A lo mejor me voy a ir a mi puto no llevo arriba. Me lo estoy pasando, eh. Pero Felipe, tú estás mazo delante, ¿no? Sí, lo que es que estaba justo encima tuyo y quería verte, pero… Anda, arriba. Es que los niveles van como solapando. Podría tirarme desde arriba a tu nivel. Ahora están todos seguidos, pero el rebote sigue siendo una mierda que no llego. Yo me lo he hecho a la primera, el 39, sin pensar. Yo no, yo no. Llevo no sé cuántas veces ya. ¿Sigue siendo jodido el 39 o qué, entonces? Si te sale a la primera, no. Si no, ya luego te enquistas. ¿Qué es lo que me está pasando a mí? Es que yo me acuerdo… El mental… Ahí está, ahí está. No vi una puta plataforma cuando me lo pasé. Ya está, ya verás que te lo vas a hacer la primera o la segunda. Ya está pasada, está pasada. 39… ¿Y el de la de los lados sigue estando también malo? No está, no está, no está. Ya estoy en el 50, eh. A partir de aquí es todo nuevo. Pero no es… Ah, sí que es 39. Sí que es 39. ¿Qué hago yo con el tatuaje de 39 ahora? ¿Ahora qué hacemos? Con todo el merchan que hemos hecho. Las camisetas… Las tazas… Las pipas de crack… ¿Ahora qué hacemos? Es que esto es un paseo en el putísimo parque. ¿Esto era lo de la moneda? ¿Aquí no tiene que aparecer una moneda o algo? No, ya no hace falta. No tienes que correr ahora. Yo conocí el dolor en este lugar. Esto ha sido fácil. Es una caída, es una caída. Y esto, verde, azul, rojo. A ver, va a ser rojo… Pues no. ¡Aguu! Voy a buscar la chuse. Va a ser verde… El verde. Ah. Hacia atrás es difícil el 39, es decir. Lo cual no tiene mucho sentido. Pero no es… Hijo de satanás. Ah, fuck. Me cago en su vida, tío. Pues no se siente igual, eh. Coño, que salto. Cuando llegabas al 50 antes y te sentías una persona nueva. Y ahora yo estoy ya en el 50 y pico y no me siento igual, eh. Claro, porque no has tenido un sufrimiento infernal. Claro. Hay que disfrutar del viaje, que es el camino… Bueno, hacer no es igual, no se puede hacer. ¿Qué hay ahí? ¿Podré subirme a esto, por favor? A estas rojillas o cómo? ¡Ole! ¡Ay, pero bueno! ¡Uy! Hay que ir recto. Esto es lo que pasa, gente, cuando un desarrollador… Desarrolladora… Aprende a hacer las cosas y dice «Voy a arreglar eso que lo hice mal en su día». ¡Error! Sí, esa… Rompe la magia. Rompe la magia, es que no… Es lo que te hizo grande, en primer lugar. Sí, las pokeballs ya están alargadas. Sí, son mucho más fáciles las pokeballs también. ¿Dónde se había que ir corriendo? En la mierda están las cosas planas, después del 39. Sí, pero yo ya no. Pero si no te caminas… ¡Oh! Desaparecían. ¡Oh! Ay, casi. Buen juego para laltónicos, da igual. Si no hay una jerarquía de colores que sea correcto… No, no, no. Es 100 % aleatorio, es la hostia. Es más de jodido que los demás. Ay, la virgen. ¡Eh! Fioen, delante ahora. Me lo he pasado. Me ha contado cómo lo he pasado. Fioen, fioen. ¡Curruzado! Fioen, fioen. Dios. ¿Cuándo vas a hacer? Mierda. Quiero sentir lo que está sintiendo el Chuzo, jugar por primera vez. Claro. Es la primera planta, pero lo está haciendo… Joder. Es que es lo bonito. Nosotros estamos haciendo speedrun, pero esto ya debe estar quemado del juego. No es lo mismo. No es puro. Shit. Hay una diferencia aquí. Los putos conos estos son horribles. ¿Será posible que me he caído ahí? Sí. Con oscilindro. Pero como que rebotas de ahí, pedazo de puto perro. No es posible. Venga, va. Por aquí. No es posible. Ah… ¡Ah! Coño, ¿por qué no puedo entrar? Ya. Bueno… Hay que saltar de una, esto. He llegado a un nivel que creo que nos va a enfadar, eh. Vale. Vale. ¿Hay uno de mierda? Le faqnir. Parece que hay uno un poco de… Tienes que correr y saltar como en diagonal. Lo he pasado fácil, eh. Es en el 58, güey. Los putos conos cilindro, tío. Lo he pasado… Ah, ah, oh. Bueno, vais a disfrutar. Hay plataformas de hielo más adelante. Ah, ah, oh. ¡Oh! Aquí viene. Loco. Bueno… Con lo que me gusta a mí, Frozono. Los mensajes de no olvidarte del like clásico youtuber me están dando un poquito de ansiedad. Ah, sí. Además, pidiendo like al principio del vídeo, el cabrón. Sí, sí, no. Dejame que lo acabe y luego veré si le doy o no. No olvidéis darle me gusta, pero si solo he visto la intro, gilipollas. Minuto uno. Hola, muchas hola, buena tarde. ¿Qué pasa, gente? No olvidéis dejar el like, pero si no sé lo que voy a ver. Si llegamos… Llegamos a 50. Exacto. ¿Qué vas a hacer si no, gilipollas? Es tu trabajo. Ay, Dios. No quiero… No quiero… Si no llegas a 50, me gusta. Vais a flipar con el 59, eh. Es bueno, es mierda. Joder… ¿Qué pasa a las Pokémon? Es que les han chafao. Me quiero morir. Se han chafao las Pokémon, sí. ¡Que no puedo! Igual sí que le llego de manda a este señor, eh. Oh, ¿y esto? ¡Eh! Pero voy a trampear. Están las que se caen. Sí. Esto está hecho. Lo que pasa con los hielos, que es donde yo estoy, y me pone en el chat, es que te modifica cómo saltas y solo puedes arreglarlo saliendo y entrando. Esto de puto perro. ¿Cómo? Del juego, o sea, es como… Mira el… Esto es increíble. El personaje… Si sale y entras… No, porque se supone que se guardará. Esto es increíble. Podéis hacer una cosa, poned al personaje quieto y poned como la cámara en… Como si estuviese picada hacia él y mirad con qué ojos observa al cielo. Esperanzador. Queriendo salir de este infierno. Está el pobre sumido en una simulación. Es un cuerpo que está… Le han robado… Le han robado su pasado, le han robado su vida de antes y le han metido en esta simulación. Pues a alguna gente, para pasárselo bien. Algo de su familia que la dejó atrás. Son las aleatorias. Mira cómo mira el cielo, Stan. Volveré con mi familia algún día. Llevas solo media hora y ya estás hablando así. Tú imagínate. Eres consciente de donde termina esto cuando llevas 10 promos con Core. O sea, que ya no… Tenemos ya el cerebro podrido. Es increíble. Hostia, me está jodiendo esto. Me modifica el salto y no puedo, tío. ¿Dónde estás en el…? 59. Hay que leer, gente. ¿Por qué me pone a mí por encima de ti? Estoy en el 53. Venga, coño. Yo qué sé. No está bien puesto lo del rango ese. Vale. La toda vez sí que iba bien. No se puede tener todo. No se puede… No me convenza a mí este parche. Este parche no me termina a mí. Me pone parche y luego esperar que todo funcione. ¡Adiós, Omega, crack! Venga, va. Hay cositas que habría que perfilar un poquito. ¡Ah! ¿Tú crees? Sí. Siempre he sido muy crítico con el creador de este videojuego. Es que no sé. Pero es lo que tiene. Cuando una obra te gusta, al final le pides lo mejor. Como mi autor favorito. ¡Ja, ja, ja, ja! A ver, las urnas de… De las cenizas. Sí, gente. Vale. Ya, no hay que frenar. Dudar es fracasar en este. 100 %. ¡Otra puta plataforma que atravese eso! Sí que tienes. ¡Noooo! ¿Sabes cuando salen todas bien y la última te caes? Eso es, eso es… Eso es, claro. Algunas son trampas, algunas. Vale, entendí. Ni tu jugada, crack. ¡Oh! ¿Qué te crees? Stanley parado. ¡Qué asco! Me da las que se hacen invisibles. Las que desaparecen. Vas, aguanto, te lo juro. Bueno, bueno… Ha puesto escenarios destructibles más adelante. Pero loco, otra vez no. Omega siempre me espera. Es la mejor persona. ¡No puedo creer! Y no me cabe ya ni el pie por ahí. ¡Oh! Pero loco… ¡Qué tensión! Vale. ¡Ay, Dios! ¿Y esto qué es? ¿Esta S para qué es? Para pedir socorro. ¿Cómo se pasa esto? Hay un botón oculto para pedir socorro en el que el avatar atrapado en este mundo puede pedir socorro. Sí. Está bastante bien, la verdad. La moneda con la S que tengo aquí. Ah, fuck. Que parecía que no tenía lore. Dos likes, la virgen. Cuidado. Creo que habría que revisitar el juego de ir borracho. Lo podemos mirar ahora. Esto no lo vamos a pasar. Pero es que no sé muy bien cómo… No estoy viendo nada, es verdad. Paz o mal. Pero ¿cómo paso esa mierda? Que es una tontería. No puedo saltarlo. Uy, va. Hostia, ya entiendo… No, ese no es de espíritu. Ese es de socorro. ¡Oh! Otro que te modifica. Madre de Dios. Dos… ¿Has tenido que salir al final o tiraba así y funcionaría? No, ya lo entenderéis cuando lleguéis. Vale. Y este es otro que te modifica también como saltas. Yo me quiero morir. ¡Oh! Vale, eso está… Una vez que te acostumbras a la inercia espectacularmente hecha de este juego, hay ciertos niveles que te modifican la inercia del personaje. Eso es malo. Y os van a gustar muchísimo, ya veréis. No, mierda. O sea, ¿me está costando cuál estoy? La 58 me está costando, eh. Ahí está. Interesante por ahora. Está gravitacional, la verdad. Vale. Las medialunas estas, ¿por qué está fuera? ¡Oh! 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 Coño. 31 chuso, eh. Cuidado. ¿Dónde es? Va pillando ritmo. Por donde… vaya. Literalmente me acabo de tropezar con mi propio otro pie. Tu propio otro pie. Claro. O sea, el pie que estaba dando el paso se ha tropezado con el otro que le tocaba no hablar en ese momento. Y tuvo que hablar. Voy a mantener callado. Esto es el hielo, me decía. Has llegado a que te modifica cómo saltas. No lo tengo nada claro. Estás sintiendo cosas raras, ¿verdad? Tienes mi escaloncito, pedazo de puto perro. Pero el control del aire es muy loco. Lo ha cambiado, correcto. A eso me refiero. Disfruta. Mira. Hay que ir por aquí, eh. Por este lado. Esos putos escaloncitos. Uy, casi. Se va haciendo esto, en realidad. Por acá… El que estoy ahora yo es peor, eh. Porque es lo mismo, pero con… ¡Ay! Uf. Ah, no, no. ¿Qué haces, qué haces? ¿Qué haces? ¿Pero qué es esto? A ver cuántas invisibles lo habrá aquí. Hostia. Ahí está. ¿Mi duda? ¿Mi duda? Se puede hacer de uno. Uf. 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 Vale, ya está el coño. Si es que era fácil. Estás sintiendo ya, eh, Pazos. Sí, sí. Me está llegando… Me está… Tengo ganas de llegar ahí, tío. Tengo ganas de… A perder la médula. A sentir algo. Eso es injusto. Eso es injusto. Eso es injusto. Eso está bien saltado. Estoy totalmente en contra. Lo voy a hacer. No, no. Lo peor… Ya está, ya está. ¿Y esto? El suelo se rompe. Vale. Puedes pisarlo dos veces el suelo solo. Vale. Ya había pasado uno por delante. Seguimos. Seguimos. Vale, aquí… Ah, la que es mierda además se rompe. Pero entonces ¿cómo…? ¡Fuuu! Pero el siguiente ya está roto. Ya tienes que esperar un poco o ir a romperlo y luego reintentar cuando estén todos bien. ¿Sabes? Es decir… ¿Pero qué mierda es esa? Correcto. ¡No! Vale, shit. Claro, el problema es que somos dos aquí resucitando y tirando, ¿sabes? Bueno, ya me espero. Vale, vale, vale. Pero eso no va a ir mejor a medida que llegue más gente. ¡No! Es lo que me preocupa. ¡Eh! ¡No, no, no! 34. Me haría que si te caes abajo… Si estás arriba y te caes en un nivel de abajo… No lo puedo creer, tío. Que tengas que seguir desde ahí. Sí, hombre. Claro. Y me pego un tiro en la boca. Ahora. Como el juego del… ¿Qué coño le pasa a esa? No puedes saltar… Tienes que ir a botar sobre eso. ¿Pero qué le pasa? ¿Que no me llega a la siguiente plataforma? Hay que tener hitbox arriba, no sé. Alucino. Ay, Dios. No llego, no llego. A ver si va a ser la mochila que me pesa o qué cojones. Shit. Vale. ¿Esto qué coño? Oh… ¿Se supone que el hielo se vuelve a poner bien? Sí. Fuck. O tienes que tirarlo del todo. No me acuerdo. Yo es que lo he hecho solo. Claro. Es que… Es que alguien ha pasado por aquí delante y ha jodido… No, ahora no podemos. Ahora hay que romperlo todo. Si el hielo ese que has pillado es como de restos del hielo del cogenador… Eso no lo huevas, eh. ¿Qué cojones es esto? Es verdad. Te vi el otro día, Chuso. Te hiciste una Coca-Cola con… Y arrancaste con un pincho hielo del congelador, ¿no? Sí. Hostia. Y me dijeron que… Bueno, que igual mejor… Eso no está bien. Que llevaba… Se siente mucha materia viva. Al parecer. Sí. Igual sí. Pero veo que la gente de tu chat te quiso cuidar bien. Hago esas cosas a veces. Creo que… Mi sistema… Ay, Dios. Está reforzado por eso. ¿Y tú por qué salto y salto muy raro hacia atrás cuando estás en el 59? ¿Qué pasa? Ah, amigo. ¿Qué le pasa? Lo de saltar y darle hacia atrás es muy raro. Lo has entendido, eh. Ahora estás disfrutando, eh. Es ulti… Ay, Dios. Es horroroso. ¿Qué le pasa? Es que ese nivel… Te lo juro. Ese nivel te modifica el salto. Quip. Disfruta, coño. Es violentísimo. Hostia. Está repetido. Está repetiendo niveles ya, eh. ¿Cómo hago que un juego sea más difícil? A partir de cierto punto, hacer que se controle muchísimo peor, ¿sabes? Y aire. ¡Fuuu! ¡Ay, Dios, qué asco! ¿Qué es esto? No puedo caer. No puedo caer en el… Estamos empezando a sentir. Que no puedo. Estamos empezando a vivir otra vez. ¡Sí, sí! ¡Oh! ¡Dios! Lo truco tres. Hostia, acabo de… Como de doblar los pies adentro de rabia. Me ha salido solo. Es el 39, pero es el 39 nuevo. Bueno… Aún así, siéntelo. Joder, loco. En primera persona, como un máquina. Mira, mira, mira. ¡Pum! No puede ser, tío. Me está dando mucha grima esto del hielo, eh. No puedo. Es muy desagradable. Pues te queda, eh. Es que es muy desagradable. Es que no puedo explicarlo. Es muy desagradable. No puedo, no puedo. Es ultra horroroso. Cabo, no puedo ir hacia atrás, pero tengo que centrarme… Es que no puedo no ir hacia atrás. O sea, me paso de largo de la plataforma. ¿Por qué saltas raro? Oh. Joder. ¡No, tío! Putos ojos, eh. No va a poder ser, eh. Es durísimo. Es durísimo, es durísimo. Lo estoy pasando muy mal. Igual se puede hacer… ¡Ah! Ya está. Pero tengo que empezar más atrás. Hostia, no quiero saber ni dónde está Alex de lo callao que está. ¡Buf! Vale, tiene que ser ruseado. Tiene que empezar un peli más atrás y luego… Eh… ¿Qué coño es esto? Hostia puta, tío. Mierda, al final me pica el ojo. Se puede hacer ruseado. No hay que pensar. Si piensas, pierdes aquí. Si piensas, te va a la mierda. ¿Qué fue eso? Sensibilidad del ratón. Si piensas, automáticamente estás fuera. Hostia, pero salta, tío. Cosa más desagradable. No, no puedes. Está empezando a dar señales de rebeldía el avatar que quiere escapar, eh. No. No respondiendo a los inputs de… No respondiendo a los inputs de… De pazos, eh. Dios. No se puede hacer. Literalmente no se puede hacer en primera vez. Me quiero morir. Esto… Yo recuerdo cuando esto era divertido. Uh… ¿Cuándo? ¿Cuándo fue eso? No lo sé, no lo sé. Es un recuerdo que ha formado mi cerebro. Vamos a este señor que fuera de algún punto divertido. No os voy ni a contar lo que os espere en el 65. ¿Vale? Disfrutad, en serio. ¿Por dónde voy? Por el 39. La pista que te voy a dar es Felipe, usa tu nombre. Para arreglar la situación. Vale, vale. Porque es durísimo, eh. No puede ser, tío. No puedo pasar. ¿En cuál estoy? Y no puedo, tío. En el 62. Y es que no puedo. No puede. Venga, tomar por culo el 59, coño. ¡Ojo! El hielo ese. ¡Ay, Dios mío! ¡Un hielo! Ah, vale, vale. Si lo toca a alguien… ¡Uh! Ah, vale, vale. Entiendo, entiendo. ¿Se puede saltar ese muro? Es muy alto. ¡Ay, Dios! ¿Qué cojones acaba de pasar? Que me ha caído un hielo del cielo. ¿Por qué está esto roto? No, están los dos rotos. ¿Por qué tengo que romperlo yo para volver a pasar ahora? ¿Puedes ir dos en dos? No lo sé. No creo que… Hostia puta, tío. Pero es que no sé dónde se pone y dónde se resbala. Hostia puta, tío. ¡Ay, mi madre! Me quiero arrancar los ojos. Tengo que hacerlo 50 veces para dejarlo bien. Me hace gracia, porque ya empezamos a hablar como la otra vez. Estamos en ese punto maravilloso. Mitros del cielo. Ay, Dios. Tendría que recetar esto solo en algún momento. Es que es asqueroso. Estamos sintiendo otra vez. No puedo, no puedo, no puedo. No puedo, no puedo. ¿Quién ha pegado a este chaval? ¿Quién le ha hecho daño? Es que en el 39, por lo menos, veías un ligero avance, una posibilidad, tío. Y no soy incapaz. ¿Por qué tengo que estar regenerando tu puto suelo? No sé que lo hagas solo. No entiendo. Hostia puta. No es difícil, es tedioso. Uf. Es que me hace gracia porque ya sé lo que os espera. No es difícil, es exigente. Eso, 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 eso. Bueno, no es para todo el mundo este nivel. El nivel 74, pues es que no es para todo el mundo. No es que la hitbox estrecha es fatal ni la inercia. No es para todo el mundo. Salta de lado. Aquí hay colmillos. Eh, pazos. Hola. Te he pillado. Suerte. ¿Qué coño es esto? ¿Qué coño es esto? ¿Qué es esto? No puedo, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo. ¿Tiene una hitbox esto en algún lugar o cómo? Lo estoy pasando muy mal ahora mismo, o sea, tío… ¿Dónde me pongo encima en tu forma para apoyarse? ¡Oh! Pues el uno. He tocado el lava ahí, estoy seguro. Juego hacia un lado cuando quiere… Ay, ¿por qué también tiene inercia rara este? ¿Por qué? ¿Por qué tiene inercia rara? Es que no salta, tío. Es que no salta. Es que se resbala y no salta. Es que me cago en mi vida. ¿Por qué tiene inercia rara todo, loco? ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando? ¿Dónde estoy? Vale, cayendo. Pero ¿por qué tiene inercia rara? ¡Es verdad! ¡De dos en dos! ¡No! Dime que ha pillado el checkpoint. Ha pillado el checkpoint. Vale, Felipe, vete dos en dos. De ese salta al tercero. Vale, vale, lo intento. Pero también tiene un poco de inercia rara, me lo parece a mí. Sí, sí, sí. Es horror. De horror. ¡Ay, Dios! Es como una pesadilla, ¿sabes? Que nunca llegas a la puerta. Que siempre se aleja, es lo mismo. Vale, vale, vale. Es que le pasa lo mismo que la otra vez. Cuando acabas este juego, eres una persona nueva. Yo lo he pasado. Ah, bueno, qué bien. Y esto por dentro, mala, ¿no? Ah, qué bien. Vale, vale, vale. Estamos todos. ¿En serio? Tengo que hacer… ¡Ah, pedazo de putísimo trozo de mierda! ¿Qué pasa, pero loco? No hace falta, ¿no? Coger el… No. La S esa. No. Es un bait. Buah, tío. Es muy injusto eso, eh. ¡Oh, oh! ¡Cago en mi putísima estampa! ¡Ah! Felipe, ¿me puedes contar qué estás sintiendo ahora mismo? Me hago yo. ¿Por qué lo mismo que estaba sintiendo yo? ¿Por cuál voy yo? Es como una ira que burbujea. No puedes hacerme esto de quitarme cómo funcionan los saltos. O sea, me está destruyendo por dentro. ¿Qué burbujea? Es que tienes que esperar a estar fuera de la plataforma para tirar para atrás. ¿Por qué tarda ese chaval? ¿Esto blanco qué es? ¿Esto blanco qué es? ¿Esto blanco qué es? ¡Has llegado al blanco! Disfruta. Ay, Dios, la puta inercia, de verdad. ¿Puedo llegar de aquí a ese? Ni de coña, ¿no? Fuck. Superao. En medio. La puta inercia, es que es horroroso cuando lo cambia. Es que es un pedazo de putísimo perro. Qué cabrón, eh. Igual sin carrerilla este es mejor. ¡Por favor! ¡Por favor! Uf, dime que sí. No, hostia, esto va a ser muy criminal. He superado eso, eh. Estás en el de dar la vuelta, ¿no? ¿Por qué hay que correr mucho ahora? ¿Qué pasa? ¿Hay trampas de estas falsas? ¿O siempre hay que correr mucho? Estudente… Ahora estoy en uno rojo que tiene muy pocos espacios, tío, para apoyarse. Ah, pues ya has pasado el de 360, entonces. Sí, sí. Lo he hecho la primera porque, mira, ha ocurrido. Me quiero arrancar los putos ojos ahora mismo. Hostia, tío. Este control en el aire me está destruyendo. Con la puta y puta música esta… Es parte de la experiencia. El mundo feliz… Porque te va taladrando poco a poco, va erosionando tu alma. ¿Cómo le pasa al blanco? ¿Hay que saltar por fuera o cómo? Sí. Sí, tres es. Ah, ¿qué pasa? Es que se mueve muy raro. ¿Qué le pasa? No pasa Pokémon. Se mueve muy raro. ¡Uuuu! Hostia, tío. ¿Pero qué cabrones es esto? ¿Qué está pasando? Pira agua. Vale, vale, vale. Voy en piragua, tú. No pasa nada, tú. Se mueve esto, puto raro. Se mueve esto, puto raro. Es como mira para un lado, el Travolta. Yo espero que este tío participe en el nuevo Mario Odyssey. Claramente, esto es un currículum. Lo envías a Nintendo y te contratan instant. Instant contract. ¿Qué cojones acaba de pasar? ¿Dónde estoy? Vale. Hemos abierto una nueva posición en Nintendo. Tenéis que enviar los currículums. A no ser que tengáis una pantalla de core. En cuyo caso… Os va a gustar el 73, eh. De momento, el peor. Joder. ¿El peor significa el mejor? No, el peor significa el putísimo peor. Sí, pero tampoco te estás quedando encallado en ninguno. Ya están pasando más o menos… A nivel de… De sufrimiento. Vale, entiendo. Ah, fuck. 73 has dicho, ¿no? Vale, 67 estamos. ¡Joder! Es que me enfada, de verdad. Es que tengo miedo de saltar en todos, porque no sé si voy a saltar o no. Joder. Es que todos son raros, tío. Vale. Oh… Y luego, cuando nos acostumbremos a controlar a este tío en el aire, no lo cambiará. Puto omega. Es que lo estoy viendo. ¿Por qué tengo que saltar mal? Pedazo de putísimo cerdo. Como juega con nuestras expectativas, eh. ¡Técnica omega! Es que este hombre se ha inventado algo muy fuerte. Hasta ahora existía el giro argumental. Ahora está el giro mecánico. Joder, loco. Pues no. Me voy a la mierda, no puedo. Esto es checkpoint, eh. Cuidado que se la hice. Imagínate jugar un shooter, primera persona, y de repente izquierda, derecha es al revés, y arriba y abajo es al revés. Ahí está. Y luego vuelve a la normalidad. ¿Por qué me haces esto? ¡No, tío, no! ¡No! Uf, 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 uf. ¿Tendrá algún tipo de significado más allá de la mecánica? En plan, estamos en otro sitio, ahora la gravedad ha cambiado. Es lo que nos está aquí. Tiene que haber algo, claramente. Ya no estamos en casa. Papá, ¿eres tú? La madre que me parió. La putísima madre, tío. Tú, pero que no. ¡Ah, y me ha contado! Pasado, facilito. Dios. Facilito, facilito. Es que estamos pasando lo que es una puta mierda, pero no podemos porque es asqueroso. Pero es una puta mierda. Voy a necesitar whisky. Para la herida y voy a hacer en la cabeza como no me pase esto ahora. A ver, ya tomo cerveza, me puedo abrir una, eh. Loco. O sea que… ¡Oh, yao! Llegao. O sea que este nivel es una representación de las pruebas físicas para ser guardia civil, ¿no? Fácilmente. Perfectamente. No es una representación, son las pruebas. ¡Ah! Vale. Joder, pues. ¿Cómo? Hijo de una putísima perra. Que esto no acaba el nivel. Bueno, hay niveles largos más adelante. Joder, qué ganas tengo de no llegar. Es que odio los saltos estos, te lo juro, le quiero morir. El control de esta mierda. ¡Ah! 50, checkpoint. He tocado plataforma con la mano. Vale. He tocado plataforma con los dientes, checkpoint. Ah, pero ¿por qué? Que faltaba poco, faltaba la mitad. Vale, ¿y este agua? ¿What, what, what? Tienes que bucear. El 49 era chungo, ¿no? El 49 te vas a reír, sí. Me he asustado, me he asustado. Vale, he entendido. Sí, 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 sí. No, está bien, es lo original, vale. ¿Te puedes agachar en el juego? Ah, ¿te puedes agachar? Sí. Vale, lo entenderás más adelante. ¿Hay un agachable o cómo? Sí, todo tendrá sentido cuando llegue el momento. Yo estaba haciendo saltos que flipas por fuera. No, pero… ¡Oh! ¡Oh! ¡Madre! El 49 me la suda, eh. Me lo he hecho ya. Vamos. Ahí está. Ahí está. Ahí está, está creciendo. Chuso, estás creciendo. Estás creciendo, Chuso. Estás empezando a sentir… No, esta es la buena, pedazo de putísima… Es que no puedo, de verdad. Bueno, pero esto es fácil. Joder. ¡Eh, las pokéballs han vuelto! Las true pokéballs. Ya está. ¡Adiós! Las ha puesto más adelante. Las true pokéballs. Las true pokéballs. Las true pokéballs. Ahí no va a llegar ninguno de estos. No le pueden demandar. Inventa el Rakdos, tío. Nah. Haciéndolo angulado, esto es más viable. Es uno con core. En ángulos… Cubres más distancia, pero… ¡No! ¡No! ¡Ooooh! Fina línea, fina línea. ¡Ah! Vaya tela, coño. Este juego se tendría que llamar salto truco, eh. Es que mira que lo tiene fácil. Y nada. Tiene un nombre rarísimo. A ver si lo traducen y hacen la localización. Pero es guapísimo. El tío paga un estudio que flipas para hacer traducción. Doblado al español. Ahí está. Vale, vale. ¡No, no! Algunos de vosotros llamarán para poner alguna voz, seguramente. Espero. Hombre, yo espero que nos llamen a todos. A todos los gritos de sufrimiento. Claro, claro. Cada vez que cae… Dolor. El… El equipo de los Looney no se rinde… Es mitad de partida. Es mitad de partida. Es mitad de partida. Pero… Que no he tocado, pedazo de puto perro. No, no, no. Esa mecánica de rebote es nueva. Si te caes en el suelo, te caes en el suelo, normal. Estoy yendo al revés. ¿Estás en los pinchitos finos o en cuál estás? No, no. Después del agua. Estoy intentando pasar unos… Unas plataformas superestrechas, tío. Y con este control aéreo… ¡Ah! Los pinchitos finos, que son puntitas muy finas. ¿Qué es? No, no, no. Ah, pues vas a disfrutar de esas con el control. ¿Por qué todos los saltos son malos? ¿Por qué todos los saltos son malos? Tienen que meter entre medias, en las caídas, gritos de dolor y de vez en cuando una risa maniática. ¡No! Es una risa que dure cuatro minutos de risa. Por haberte caído. Es verdad. Ojalá metiesen efectos de… Como de sitcom. Que metan al Joker de Jared Leto, tío. Riendose. Ahora voy, Félix. Ahora salimos y entramos para que se arregle el juego. Que no, que no. Yo no he salido, eh. Me he mantenido. ¿Qué coño? Que no, que no. Lo que quieren es jodernos. ¡No! Y volveré a empezar desde el principio. Son buena gente. ¡Joder! Hostia, no entiendo, no entiendo. Esta es una obra muy pulida. No creo que haya que hacer nada para… Lo que estamos viendo es el producto final. ¿Qué coño es esta cosa? ¿Qué es esto? ¿Qué es agua? Prenderán para las secuelas. Es como que al tener… Yo tengo 37 años. ¿Qué coño es esto? Mi cerebro quiere entender cómo funciona el universo. Y esto me está follando la puta mente. Te acabo de ver. ¿Dónde está Omega? Tenemos una cerveza, tío. La necesito, claramente. ¿Cómo que cambiar el juego? ¿Estáis locos o qué? Omega se ha quedado atrás. Vale, vale. Vale, vale, vale. Esto se puede hacer. Hostia, qué tensión me está generando esto. Llegamos 54 minutos. ¿Vamos a ser capaces? Llegamos medio puto streaming solamente aquí. No, no. Otra vez. Los dos últimos streaming solamente aquí. Venga, tío. Venga. Voy por él. ¿Tú en serio? Voy por él. Además, cuando pillas tres que los haces seguidos… ¡No! ¡No! Luego pillas uno que tardas 40 minutos y te quieren morir. No quería beber hoy, pero es que… Esto es lo que hace este juego. Esto es lo que consigue. Que no lo he tocado… No quería beber hoy. Siempre empieza igual. Pero que no… Pero por favor… Vamos a negociar. O sea, no sé. ¿Qué quieres? ¿Qué te doy? ¡Ay! ¡Oh! ¡Qué música! ¡Qué música, eh! ¡No! ¡Qué música de dejar atrás! Vas con el puto miedo de no haber llegado a pasarte y… Te caes. Bah, mierda de vida, tío, y… Me quiero morir. Ya me pilláis, eh. Me mire, de verdad. Me ha dicho que siga. Confío en tío, me alcanzas. Mira, Chuso haciendo amigos por el camino. Sí, sí. ¿Cómo que he tocado eso, pedazo de cabrón? Voy por 70. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. Es que no me lo… No pasa nada, Víctor. Está bien, está bien. Está bien. Y luego el 3 es el jodido, ¿no? 73. Una, dos y tres. Vale. Yo me calmaré. Por omega. Por omega. Es un experimento militar. Porque los saltos… Podría ser, eh. Me cago de Dios. ¿Llego? Wow. Tranquilo, matar a alguien. Lo de los saltos me parece una cosa idea, dale. No me jodas. No, 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 no. Me niego, me niego. Me niego. Lo de los saltos… Me queda poco, ¿no? Para saltos esos, ¿no? Hay una zona que son plataformas de hielo chiquititas, que es donde empieza el dolor. No te falta mucho para eso. Vale. Me niego, me niego, me niego, me niego. Es que lo de los saltos estos es una cosa horrorosa. No se puede ser una persona tan de mierda como para generar… No se puede, no se puede. Lo de la inercia es horroroso. Vale. Pero… Estaba encima. Gente, si queréis disfrutar de esto tanto como nosotros ahora… Para descargaros no lo vais a pasar que flipas. Yo me lo estoy pasando muy bien, como podéis apreciar. Llevamos una hora ya, como se me ha pasado muy rápido. Ahora entiendes, porque llevamos 10 promos con Core, ¿verdad? Exacto. Coño de la putísima madre. Te pasa el tiempo rápido, Chuso, porque esto es lo más parecido a Depresión. Ah, bueno. No te das cuenta del tiempo que está pasando. ¿Qué ibas a decir que es lo más parecido a algún tipo de estupefaciente? También. Está entre eso y abrazar con los labios el cañón de una escopeta. Es que parte de las dos cosas, ¿no? Es un juego que te puedo dar todo y te lo puede quitar. Es increíble. ¡Oh, oh, oh! Cómo me puede gustar tanto este juego. Es increíble. Pero ¿por qué? Pero hijo de puta de mierda, cabrón. ¿Por qué si estaba encima? Está bien. Está bien. ¡No! Ya está saliendo. Ya estamos sintiendo lo mismo que sentimos aquel día. Lo puedo. Ojo, ojo. Me dicen que es verdad, que si sale y entra se arregla lo del salto. Que no es una mecánica. No es una fiature. No te puedo creer. ¿No es una mecánica? Vaya decepción, entonces. Pero ahora estoy pensando que yo quiero que sea mecánica esto. Yo no salgo, ¿eh? No, no, no. Esto tiene que ser mecánica. Y si no lo es, que lo ponga pa'l siguiente parche. A mí me parecía una mecánica… Hostia, Felipe, te estamos jodidos. Felipe, te estamos jodidos, eh. Eh… ¿En cuál estáis? Yo te lo digo ahora. ¿Estás en los pinchitos finos o en cuál? En pinchitos finos, Felipe, estamos en la mierda, eh. Enjoy. No saltes en diagonal. No saltes en diagonal. Del primero al tercero, ¿vale? Llegas. ¿Del primero al tercero? Llegas, llegas. Del primero al segundo. No, hay uno como en diagonal. Más cerca, salta al que está más lejos y llegas. ¡Oh! Un poco más adelante eso. Aquí me quedo de pana. Igual no son los mismos pinchitos, eh. Puede ser. ¿Qué dijo Álex? El jodido. Está querido ser. Tanto perdido, eh. Lo que no entiendo es cómo te haces esto tan rápido, tío. Porque soy buenísimo, Pazos, coño. Eres… Es cierto. O Liedro Sánchez es este, en verdad. Porque estoy vacío ya por dentro. Es así, por favor. Estoy muerto ya. ¿Por qué me haces esto? ¿Por qué me odia? Si no me conoce, ¿por qué me odia? Por la derecha no se puede ir a ningún lado. Ah, de primero al tercero. Vale, vale, vale. Llegar al primero ya me está contando. ¿Por aquí? Hay un power up ahí, eh. Te lo juro, me quiero morir. El power up puede ser… Hay un nivel donde el power up es mentira. No tienes que cogerlo, eh. Si lo coges, es peor. El de los saltos es el que hay que dar… Lo asumiré, eh. No puedo con la curiosidad. Te da velocidad. Y es peor. Cojo. Ese de super pone. ¡Madre! A toda polla. ¡Ah! Entendí. ¡Ah! Es que empieza a generar dolor físico ya. Quiero estrangular a alguien, te lo juro. ¡No! ¿Queréis sentir estas sensaciones increíbles? Descargaros, Core. Con los enlaces de cada uno. Es gratuito, está en la Epic Store. Te hace sentir feliz, como podéis ver. Podréis crear cosas como esta y luego que la juguemos nosotros y lloremos. Pero tiene que ser tan bueno como esto, si no, no. Si no digo una palabra más en el que da de Steam, me vais a tener que perdonar. Pero es que estoy disfrutando mucho de lo que estoy jugando. Ni me cuenta. Olé. ¿Por qué ese pasito? ¿Por qué ese pasito? Te da el pasito, ¿no? Has caído en plataforma y ha hecho el pasito. Y hace ¡ay! Y se cae para adelante, pero ¿por qué? Es que es anticristo, tío. ¡Guau! Casi, eh. La puta madre. El juego, como se llama, era Ogame Boy o algo así, ¿no? ¿Eras tú, Omega, no? Omega, ¿cómo se llama? El juego. Pazos, tú. Tú que eres muy fan, que te lo sabes. Eh… Yo solo recuerdo los gritos. Omega Obi. Omega Obi se llama. Hay un tal Omega en jugar con otros. ¿Cómo he pasado? Omega… Es el colega mío. Como sea el creador… Ah, vale. Es el creador de puta madre. ¿Tu amigo es el creador? Qué suerte. Hombre, no. ¿Nos procede una entrevista luego? Podemos conocer. Me quiero morir. Es que de verdad… Guafri, cuando llegues a los pinchos, tío Felipe, ha sido un placer. He llegado a la moqueta de hielo esta. Venga, hombre. Injustice Among Us. ¿Esto qué es? ¿Qué coña que ha de pasar? ¿Por qué me he echado para atrás? Vale, entonces una puerta así… Ahora has llegado, Chuso. Has llegado al cambio de cómo se salta. La disfruta. Bienvenido. Todo lo que conocía hasta ahora… Es una mentira todo. Olvídalo. ¿Puede ser que esto sea parecido a cuando en Bloodborne tienes suficiente locura que empiezas a ver los bichos esos? Es posible, ¿verdad? Sí, sí. Es ese giro, ¿verdad? Muchísima lucidez. No la quiero. Era más feliz cuando tenía menos lucidez. ¡Oh! Pero pedazo de puto perro estaba encima. ¡Era libre! ¡Era libre! ¡Era un hombre libre! ¿Por qué me haces esto? No. Hostia, qué tortura mental la virgen. Era un hombre libre, tío. Es increíble. Ahora me hace feliz este juego. Ahora estoy sintiendo lo que tengo que sentir. Lo vamos a puto perro. ¡Pero tío! ¡Pero tío! Esta mierda no nos va a ganar. Me queda… Lo pienso… Voy por el 83. Son 140, eh. No me digas eso, que yo no sé… Yo voy… Yo voy por el 77. ¡Qué mal los saltos! ¡Me cago en Dios! Que no puedo, pero ¿por qué está mal? Pero en algún momento se arreglará esto solo, ¿no? No, no. De momento no. Y voy por el 80 y pico. ¡Ah! ¡Ah, las pokeballs! ¡Así no! ¡Así no! ¡Así no! A ver quién te mueres. A ver los pinchos. Pero ¿cómo…? ¡Así no! ¡Así no! Es muy finito esto, pero ¿qué está pasando? No like this, tío. No. ¡Ah! ¡Ah! ¡No! ¡Hostia puta! ¡No renta! ¡Qué mareo! Voy a reiniciar, coño. Si no es así, que lo ponga, que no se siente el juego de verdad. ¡Oh! Vale. Hay que ir full pa'lante. Si vas pa' atrás, cagas. Vale, entendí. Bueno, me cuenta, creo. Entendible. Entendible. Don't forget to leave a like. Me come los cojones, amigo. Te va a dejar un like tu putísima madre después de esto. ¿Por qué saltas? ¡Que estabas encima, pedazo de puto perro! ¡Ja, ja, ja! Seguro que nos contratan pa' otro después. ¡Ya se coge la clave de hielo! ¡Ya la saben! ¡Tú los ojos! ¡Bueno! Puto hielo, ya que saltarla, más caer y ya está. Me lo estoy pasando muy bien, amigos. ¡¿Qué ha sido esto?! ¡Has roto la puta cabeza! No forget otra vez. Estás empezando a entender como un juego tan simple… ¡Vale! Hay tantas capas de ironía aquí que… No sé. Hay tantas capas… Es una cebolla irónica. Ha pasado de la otra vez que había una estructura que no funcionaba bien a que todo no funciona bien. Es espectacular. Pasa de un punto en el que nunca funcionan los saltos otra vez. ¡No! Ojalá me caiga un tozo de hielo de estos en la cabeza y no me levante ya. Me mata a alguien. No, no, eso no. Eso es lo que me gustaría. Eso no. Eso que acaba de pasar. Eso es ilegal. Eso que acabas de hacer es ilegal. Que sepa donde vive este puto mato, te lo juro. Eso que acabas de hacer ahí… Pero ¿qué está pasando? Ay… Ahí sí que estaba encima. O sea, es que… Nuestra teoría es que en los decores no hablan español. Nuestra teoría es que no hablan español y si esta vez nos vuelven a contratar, pues ya… A ver. Sigilo, sigilo. Que no eres culpo, sabes. Calma, relax. Calma, calma, calma. Pfff… Ahora sí que la estoy cagando yo. Está en tu cabeza el nivel, eh. Estás en PB1, eh. Si te mete dentro es una… Estás en PB1, tío. Si te mete dentro. Estás en PB1 ahí, eh. Ya. ¿Esto se va a romper? ¿Quién me ha hecho esta estafa? Si alguien se hace un vídeo y hace una no-hit de esto sin cortes ni nada es para darle 10 millones de euros, eh. Te lo juro. Es que la hitbox de cada pincho además es diferente. No son exactamente iguales. ¿Eh? ¿Te imaginas? Algunos están faltando por encima, otros que no. Es que me cago en Dios. Es como estar atrapado. No, 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 no. Es como estar atrapado. Es el que te atracan todo el rato. No hay escapatoria. La única escapatoria está en el piso 140, tío. Ahí está la salida. ¡Dios! ¿Qué habrá ahí? ¡Oh, no! ¡Uf, uf, uf! Ya no me sale nada. No sé decir nada más que no… Estaba tan cerca. Oh, podía saltarme aquel… No puedo hacer nada aquí. ¿En qué piso? No puedo. Aquí no puedo pasar. ¿En cuál estás? ¿En el de hielo? Sí. Hay una panera rota aquí. No puedo hacer nada. Espero que venga un man y se caiga. Si es el nivel que se rompe, tienes que esperar, sí. 74. Ay, madre. 74, lo hice. Soy un hombre nuevo. No, no se podía. No. Como mueve la cadera. No. No puede ser, no puede ser, no puede ser. 75. ¿Esto es malo? Esto es una pesadilla. Esto no es un juego. Esto es una venganza. ¿Qué coño es esto de los colores? Algunas te matan, otras no. Tienes que atravesar andando. Sí, pero simplemente son random. No hay que saltar por el lado. No, no. Es que la idea era jugar a esto porque llegaríamos rápido a 140 porque habían arreglado el 39. Dios, pedazo de perro. Este no era el trato. ¿Es esto? No era el trato. Las cosas están luminosas. ¿Por qué giran, pedazo de perro? Otra vez. El segundo. Las hacen luminosas para que no veas que giran. No puede ser. Vale, ya está, gente. Ya está, ahora sí. No puede ser. Estás rompiendo personas, ¿vale? Estás rompiendo a seres vivos. Ahora mismo aquí. No puedo, ¿eh? Vale. Ah, que este es largo. ¿De agacharse como es? ¿Cómo has dicho que era agacharse? C, C, C. No, no. Vale. No, no, no. Hostia, he tenido genuinas ganas de llorar ahora mismo, ¿eh? La mentalidad de tu varao se jodea con cojones de este nivel. Es lo que es. Es lo que te digo, cuando acabas este juego te lo juro que te sientes diferente, tío. ¿Qué cojones? ¿Por qué salto ahora? No para bien. Vale, es fácil, es fácil. Vale, vale, vale. ¡Uh! Me gusta pillar pazos, creo. ¡Ugh! Es las pokébolas, por lo que veo. Pues acompáñame en esta triste historia, porque… Sí, sí, estoy aquí. Estoy aquí. ¿Este te destroza la mente? A ver. No puedo, no puedo, no puedo. ¡Ay, Dios! Igual. Empezando por este. ¡Uff! He probado otra vía. Sí, sí. Solo te puedo probar. Se puede ir al siguiente. Pero loco. Directamente. ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Hijo de puta! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Te lo hizo. Gracias, gente. ¿Y los putos gatos estos? Ah, estás en los gatos. Pero vete ahora, pero… Un poquito. ¿Qué es esto de los gatos? ¿En serio? Es que lo de las pokéballs, que te absorben haciendo torbellino, me resulta muy puto violento. ¿Cómo? Vale, pokéballs superados. ¿Qué coño está pasando? ¿Qué es esto? Cuando saltas hacia delante tienes una inercia… ¿Qué es esto? Sí. Si vas hacia atrás, la misma inercia te aplica. Correcto. Tienes que saltar, como pasarte y darle un toquecito hacia atrás. Para ponerte en posición. ¿Y por qué no puedo saltar? Te rompe. Es increíble. Espero que lo pongan en el futuro Mario. Ya estaba. Espero que Miyamoto tome notas y meta esta mecánica en el próximo Mario para todos los saltos. Se puede ir del segundo al cuarto de los furbis estos. He colado. Solo tienes que tocar la pared con los dientes, Felipe. O sea, déjate la dentadura y ya te coge el checkpoint. Pero, loco, ¿por qué reboto contra ellos? Es que… No sé. Rebota, rebota y rebota y rebota. Vale. Pero se… ¡No, puto perro! Pero ¿qué estaba yo? Que las hitbox son una puta mierda. ¿Cómo me haces un nivel así? No se me ocurre a nadie que sea peor persona. Es que no ocurre, eh. Estoy hablando a nivel histórico, eh. Es que este pavo mañana encuentra la cura contra el sida y no sirve para compensar esto, ¿sabes? Oye, mira… Ese es el nivel de lo que ha hecho este señor. Oye, mira cuatro cosas. Me cago en tu puta madre cuatro veces. Eso va a ser. Una vez tras otra. Espero que se limpie y vuelvo a cagarme. A partir de ahora, mi canal va a ser eso. Solo vídeos… Exactamente. … cagándome en los muertos más frescos. Oye, mira cuatro cosas son. Juegos. Me cago en tu vieja, me cago en tu madre… Venga ya, hombre. Es un pedazo de perro. Coño… No puede ser, no puede ser. O sea, ese cojín flotatorio era suficiente para mantenerme. Voy a tener pesadillas con la música. Coño de la puta madre, me cago en las putísimas hitbox. Este tío no sabe hacer una hitbox ni aunque le paguen 10 millones de euros. Eh… Ay, mi madre. Eh, ¿cómo va el omega, gente? Pero por qué… Guapísimo. Lo tienes ahí, omega 62. Te lo pone a la derecha. Altru. 62. ¿Está detrás mía? ¿Hm? ¡Omega! 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 ¡Omega, no! No, no. No, perros, no. Perros, no. Perros, no. ¿Por qué remota cada puta madre si estoy cayendo en su cabeza? ¿Qué pasa? Este tío es… Es… Es criminal. Es un navajero, tío. Es un perdió de la vida. Ay, estás ahí ya. Ya me has pillado. Porque ya voy tan lento con estos niveles ya que… Estoy en los perros, no sé. Pues yo estoy en el siguiente, ¿no? En el siguiente te veo. Es que no puedes hacerme eso. No puedes hacerme eso. No puedes hacerme eso. Tengo que saltar desde el detrás para atrás al vacío y ya está. Ah… Cada vez que le doy el toquecito para atrás y me caigo es como una puñalada, eh. Uff… Sí… ¿Por qué rebotas así? Vale. Oh… Oh… Que tenga huevos un pavo de esos que se haya hecho el Sekiro con Attack Power 1, Immortal Severance y no sé qué… Sí. Rada, crack, hazte esto no hit, si tienes cojones. Ven aquí, Rada, espabilao. Venga. Hazte esto no hit. Al final… Ha contado, ha contado. Tengo que contar, tengo que contar. Me encanta porque con la broma Rada acaba pillando en todos los streams. Pobrecito, se ha contado. No me reía ayer con lo de Enoch, la virgen. Hostia, qué risa, tío. Joder, ¿por qué es invisible eso? ¿Qué pasó ayer? ¡Puf! Se iba a hacer la no damage. Un errorcito. Porque ya la tenía para hacérsela prácticamente. Y le faltaba no sé qué, creo que era la chuchería, ¿no? Akos o algo de eso. Sí, la chuchería verde que había gastado una sin querer y necesitaba una. Y se tiró al río donde la serpiente y se hizo daño por caída. Ay, mi madre… La cosa es que fue Rada que le dijo… Veste por ahí y te tiras. Sí, sí, se lo dijo a Rada. ¡Oh! Rada es no hit. Claro, claro. Es que es muy distinto, claro. Y la cara de Nock… Hay un clip, eh. La cara de Nock es maravillosa. Creo que he visto alguna imagen hoy en Twitter. Eh… Pero no entendía, no tenía contexto, claro. Pero creo que he visto la cara. Venga ya, loco. Es imposible esto, te lo juro. Bueno… Ya así le pasó eso… Yo lo puedo con los perros, ya. Se la saca hoy, el próximo día. Ya está. Tocamos, tocamos, checkpoint, tocamos, checkpoint. ¿Por qué si estoy encima, pedazo de puto, cabrón? Hostia, Felipe no tiene filtro para el insulto. Es que no puedo, o sea, no puedo. Porque si estoy encima, pega un pasito para atrás y se tira. Venga ya, esta vez más tonta… ¡Dios! Ahí tenéis el clip, gente. Creo que has aterrizado claramente. ¿Entro? Escurita nieve aquí. Madre, jugón. Ah, estoy aumentando la hitbox. La mecánica más importante es saltar y luego caer hacia atrás un poco. Este tío es un genio. Sí, pero es que… No quiero deciros nada, pero si intentas saltar de lado, tu hitbox es más grande. Lo digo ya, ¿vale? Saltad de frente cuando llegue el momento, lo entenderéis. ¿Qué coño he puesto? Joder, que subáis. Vale, pasado. Oye, ¿no se puede sacar aquí el skateboard ese que había? No, lo de los perros no. Lo de los perros… Lo de los perros… Hay países que se han conquistado por menos, eh. O sea… Después de eso te vienen las pelotas negras y es peor, eh. Los perros. No sé… O sea, me da igual. Porque no puedo pasar de los perros. O sea, no me preocupa el mal que haya después, ¿sabes? Es mi némesis. Cuanto sencillo. A ver dónde está… Pazas, 84… Joder, es que me queda todavía. Uff… ¡Ay, Dios! 65, vas avanzando. Cada caída es como… Años de vida. Sí, sí, sí. Pero al principio me atasqué mucho y ya… Al 3 no llegas, creo. Al 3 directamente no llega. Ya vas pillando ritmo, coño. Sí. En las 70 hay unas cuantas… Muy disfrutables, la verdad. Sí. Del 70 al 85 es una apuñalada en el pecho, eh. Y no mejora el asunto, eh. Y es gente… Que el hijo de un chacal arregló el 39. Sí, eh. Pero es que ha jodido el resto luego. Es que… Puta rata. Jodio este. Me cago en vieja. Uff… No, 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 no. No, 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 no. Es una mierda porque… Porque te enfadas, pero dices… Es que puedo hacerlo y lo repites y lo repites y lo repites… Y es un ciclo en el que… Hostia, o sea… Fugía el LoL también, no sé. En plan… Es tóxico, ¿no? Estás maltratando. Es una relación sana. Es una relación de las que recomiendan mucho los terapeutas. El nuevo modo del LoL mola un huevo, eh. El nuevo modo del LoL mola un huevo. Ha metido un modo nuevo. Lo jugué ayer con Necro y mola un huevo, tío. De verdad, eh. He metido, no lo he visto. Es un personaje que elijas y al empezar te da una opción entre tres y te pillas el ulti de otro. Uff… Ah, qué guapo eso. Voy a matar este nivel a mí, eh. Y es la polla. Súper divertido. Y las partidas súper cortas. Pillas más oro y tal. En 20 minutos has terminado y… Te lo juro que te ríes, pero un montonazo. Jugué ayer con Necro y no lo pasamos de puta madre. Uff, vale, bien. Cosa que hace mucho que no digo. Que me lo he pasado bien jugando al LoL. ¿Lo has llegado a decir? Vale, gracias. Hace mucho tiempo. No, ayer me lo pasé bien. Jugué solo una, también te digo. Con nosotros no se lo pasa bien, Sadje. No, con nosotros sí. Yo estoy sufriendo, eh. Estás atascado, ¿no? Estoy sufriendo muy fuerte, tío. Me veo aquí, me veo en los perros. Me veo aquí. Esta es mi casa ahora. Vale, coño. ¿Qué cojones es esto? ¿Qué asco dan? Ahora llego. No, esto no voy a pasar. ¿Qué coño es esto? Dan mucho asco los perros esos. Me voy a dar unos segundos de margen porque no puede ser. Hijo puta. ¿Por qué una moqueta roja está tan alto en la escala de poder? ¡De un golpe! Si no, es el final boss. Me ha encantado. No, no, no. A ver la de los caños, venga. Ah… ¿Jugón? No. Ah, Dios. Frenar en estas es más difícil. La estoy dominando. La estoy dominando. No me lo puedo creer. Es que hacer el salto y freno es más difícil en estas porque… No sé. ¡No saltas! Mira, salto y freno. Vale. De pegar voluntazo cada vez que respawneemos va a dar una embolia. No, no, no. Que estaba encima, coño. ¡Oye! ¿Qué? Salto y freno. Loco, loco, loco. Fuera de coña, gente, está… Yo me lo estoy pasando bien. Está guapo. Siempre me ha gustado hacer parkour en Minecraft. Hice un poco en su día, creo. Y cosas así. No, que además te… Joder, te enfadas y te tientas a seguir. Debo decir una cosa. La próxima vez que me haya un directo de Alex a decirle que es un paquete, voy a su casa y le parto la cara. ¿Por qué? A ver si es verdad. No podemos pillarle, tío. ¡Ay! ¡Esto! O sea, es que además… Es que no se puede hacer ni con su… O sea, no es cuestión de ser… Es que no es ni suerte ni es habilidad. Es tener el poder, ¿sabes? Ah. Paciencia se llama. La fruta de paciencia es paciencia. ¿Alex tiene ese poder? Sí. Y a cambio me cago encima por las noches. Bueno, cada uno tiene sus cosas. Ese forma parte del pacto, ¿no? ¡No! Estaba ahí ya, tío. Ojito de este agua, tú. A ver cómo funciona esto. ¡Se ha atacado! ¡Con todos los patos! ¡Que se puede nadar! ¡Mira una mecánica diferente! En el primero, en el segundo… ¿Por la izquierda? Sí, primero, tercero. Y luego al quinto. Y de ahí salta pa'lante y me ha dado. Tío, habrá pasado algo súper difícil. Es que se puede nadar. Y luego saltas. Después del… El primero al tercero y luego al cuarto es fácil. Y desde ahí salta pa'lante y me ha contado. He guardado… Lo he dicho antes en directo. He guardado mis tres primeros stickers de toda mi vida en WhatsApp. Y los tres son de chuso. Uno es Sasuke, que tira el fuego y sale un pavo haciendo así. Con el dedo. Ah, te ha molado ese, eh. Te voy a pasar… Te voy pasando stickers y así… Tú tienes que tener… Nada, yo no guardo. No uso cosas de esas. Tengo 87 años, tío. Bueno, pues… Bueno, a pesar de esos 87 años, puede estar actualizado. Le vamos a proporcionar todos los stickers que podamos a Alex. No se preocupen. Permite personalizado. Yo no soy una puta mierda tampoco. Hay que decir que dentro de la vejez… Utilizo stickers hasta yo, eh, Alex. Yo no, tío. No uso stickers. No puede ser. Hay algunos muy buenos y te solucionan una conversación, eh. Pues… Tengo uno de Messi muy pequeño. Que menos… Sí, sí, sí. Que no, no puedo. Es muy pequeño, tío. El otro día vi el vídeo de Messi bocadillo de chorizo, no sé qué… Me empecé a reír muchísimo. No lo había visto. Lo vi, lo vi también. Porque me avisaron… Yo no me he enterado de esas cosas, joder. Me hizo mucha gracia. Lo que… Viéndolo tú en tu stream el otro día, lo que yo no había visto es… Lo puto pesao que es el señor. ¡Qué pesao, eh! Yo en todas otras partes no las había visto. Qué pesao, tío. Eso no lo había visto. Merecía la pena por la parte del bocadillo de chorizo. Pero vaya turra que le da Messi todo el partido, eh. Joder. Estoy empezando a asumir… Y me duele mucho lo que voy a decir, eh. Que me quedo en los perros, eh. Se puede, se puede, se puede. Directamente para allá… No. Estoy empezando a asumir que me quedo en los perros. Y es muy duro. Si he podido, tú también puedes. Has pasado los perros ya, Felipe. Sí, yo los he pasado bastante rápido. 70 estoy… Pero fue suerte. Hace el salto como para pasarte y haz un clic hacia atrás y quedas justo. Sí, sí. Es lo que hago, es lo que hago. Pero… La verdadera técnica es esa, es lo que hay que pillar. El saltar hacia delante y al final frenarlo con… O sea, pasarte un poco y volver hacia atrás. Lo justo. ¿Cómo se pasa el puto 90, me dicen por aquí? Pues como todos, me imagino, a chorra. Cabezazos. No puedo, tío, es que no puedo. Me está… Ahí estaba, tío. Ahí estaba. Me está destruyendo muy fuerte. No… ¿Qué coño las alas van a quitar visión? A mí, desde el primero al tercero, más fácil que del segundo al cuarto. Y luego de ahí… Igual sí que me quitan una puta mierda. Los niveles de alfombra roja son la polla en primera persona, porque te mueres y no tienes ni idea. Como no tienes percepción de dónde pones los pies… Y la hitbox está echada, que haya manera. Hostia, pero es la clave para pasar, que he avanzado muchísimo. Vamos a lo clásico. Es la clave para pasarse el nivel. Nivel 70, Chuzo, cuidado. Había que jugar primera persona. Bueno, 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 bueno. Va a llegar uno de los duros ya, de verdad. No puedo saltar, tío. Intentan jugar full primera persona. Salta de lado, pero… Cuéntame, por favor, cuéntame. Cuéntame eso, cuéntamelo, cuéntamelo. Me lo ha contado le fucking ir. Si no me lo hago, pero me cuento. Sí, lo dice siempre. Igual Omega, gente. Es muy gracioso. 64. Qué tonto es. La fucking ir, gente. Cuando te pones en primera persona, como que todo te tiembla. Sí, es que está bastante bien optimizado el mapa de este señor. No puedo, no puedo. Está… Las partes de girar dan testimonio de ello. Cómo se cambiaba la primera así. Me estoy hundiendo, me estoy hundiendo como ser humano. ¡Uh! Estoy empezando a ser una más informe. Me va a pillar Felipe a este paso. Yo me he quedado aquí atascado también. Lo del saltito hacia atrás es la puta. Yo estoy en uno que estoy más atascado de lo que me gustaría, la verdad, porque es una gilipollez este, pero es que… Tío, voy por el 91, son 140, pero ¿cómo es posible? Let's go. Ay, de verdad, las mierdas rojas. Es que la Hitbox es un puto desastre siempre. No, no, estoy en un punto que si me bebo una cerveza ahora, ya no paro esta mañana. Estoy muy hundido. Yo me la estoy bebiendo, eh. A ver, hemos firmado dos horas, pero yo puedo estar aquí 5 hasta pasarme esta mierda. Tampoco tengo ningún problema al respecto. Bueno, sí, me criaron el Dr. Poe. Pero… Pero… Si estoy en el 130, yo llego al 140. Sin haber hecho esto, sin haber terminado, te mereces el Dr. Poe. Si estoy en el 130, yo creo que acabo. Si llego al 130, tengo que acabar. Bueno, salvo que haya alguno al final que sea un putísimo desastre. Madre mía. No, no, ni de coña, ni de coña. Estamos en el 86. Creo que acabamos, ¿no? En el día de hoy nos puede dar tiempo, coño. ¡Joder, de verdad! Félix… 91 estoy yo y… Es que este debería ser de los fáciles, pero es que… Mi vieja… Es tal puto desastre en las Hitbox que no puedo. No puedo, no puedo. ¡Ay, de verdad! ¿Pero por qué se ha muerto ahora? Estoy desnutrido. Me he caído fuera. Me he caído fuera. En ese momento ha abierto una cerveza, Pazos. Sí, dale, por favor. Yo hubiera atrofiado hacer no hit luego. Me habéis jodido la carrera, eh. No. No. Coño, esto es práctica para la no hit. Pero ¿por qué? Sí. Muy bien. Para mantener el mental esto es increíble. Cualquier juego que juegues después ya es un paseo. Tú, eh. ¡No! Veo en mi chat a uno como tristes. Lo han conseguido. Me estoy descargando core. Solo hemos tardado 10 streamings, tío. Exacto. Ha costado, eh. Podréis decir mucha mierda a todos los que estáis viendo, pero hasta que no juguéis… Ya, tío, es muy duro, eh. Chitón. No sabréis lo que hay. Parece más fácil. Lo ves y parece más fácil. Te lo juro, eh. Pero… Hasta que no lo experimentas por ti mismo, no sabes realmente qué está pasando. Es increíble. Let's go. A ver… Voy a entrar en diagonal. Uf, me he alajado. Es que no puedo hacerlo tan en diagonal esto. Tengo que hacerlo saltando y dando hacia atrás, pero… Me da mucho miedo hacerlo. La puta. ¿Por qué es tan saltada de los putos estalones? No puedo, es que no puedo. La única vez que llego al segundo perro y cuando pienso saltar al tercero es que me vienen todos los males. No, Osleo. No puedo ver los perros. No puedo ver los perros, tío. En plan… Pues… Son perros pequeñitos. Verlos es lo menos interesante de todos ellos, porque dan bastante asco. O sea, son perros pequeñitos. Básicamente son gatos. Los perros pequeños que son. Perros chiquitos. Perros chiquitos. Dan como Grima y la hitbox es un desastre. ¿Qué pasa? 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 Tampoco puedo hacerlo así para adelante, pero hacia adelante no puedo saltar. Porque también… O sea, se puede, pero es que caes… No caes recto, caes muy… en horizontal. Exacto. Saltar en diagonal tendría que dar más margen, pero es que en realidad no… ¡Ay, ay, ay! Es que no puedes frenar la caída del todo, porque caes siempre de lado, ¿sabes? Ya lo sé que es más pequeña de lado, o sea, que es más grande de lado, pero es que no me sirve. Cuando me habéis dicho que la habían cambiado el 39, yo estaba feliz. Lo pasaremos rapidito y tal. Exacto. Esa era mi idea. Yo os juro que mi idea no era estar dos horas aquí metidos, eh. Cómo me arrepiento ahora mismo. Buen tour me habéis hecho con el juego. Qué buen tour, coño. Jajaja. 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 Adiós. A ver, siempre… Sinceramente, siempre se puede salir y enseñarte más juegos, ¿sabes? Yo lo digo así. Pero… Pero… La próxima. La próxima promo. La próxima promo. Espero. Un mensaje que no informa, pero que… Un saludo para los de CoreGaze. Que CoreGaze se porta muy bien. No están viendo esto ni de CoreGaze. Jajaja. Es como si todo a mi alrededor fuera… Dice que no lo están viendo, pero igual sí, tío. No sé. Es como si a mi alrededor fuera todo puta mantequilla, ¿sabes? Ay… Don't forget to get a like. ¿Qué pronuncio? ¿Qué asco? Aprender a tomar un cursillo de español y dicen un momento. Hemos estado patrocinando a estos… A estos borrachos. A estos fucking shit. ¿Estos borrachos se dice? Borrachos. Y de fondo Felipe dice Let's fucking eat. A nosotros. Igual, esto es exactamente lo que pretenden, o sea, lo que buscan, ¿sabes? Para mover el juego. Igual nos pasa… Creo que sí. A otra gente como ejemplo. En plan, tenéis que hacer esto. Y abren y se cuentan esto que estamos haciendo nosotros. Al entrar aquí, a pasar a bien, que se emborrache… Me quiero abarcar los ojos. No puedo, no puedo. Voy a llorar de verdad, eh. Es verdad. Es que esta debería ser fácil. Es verdad que es Let's fucking eat y checké afuera, que también es muy bueno. Checké afuera esto. Let's fucking eat me encanta. Checké afuera es también otra expresión… Es otra expresión muy dura, eh. Tardé más tiempo del que quiero admitir y darme cuenta que era Checkout. Un rollo… De checké afuera tardé bastante en darme cuenta, eh. ¿Los de saltar de frente sois tontos? Pregunta seria. Yo he saltado de frente. De lado no podía, eh, Felipe. Por la hitbox. Pero es que de frente… O sea, sé que de frente tienes menos hitbox. Pero es que de frente el problema es que cuando frenas, no caes recto, caes en diagonal. Entonces… Yo he estado de lado un montón y de frente a la primera me lo he pasado. Yo de frente lo he tuto varias veces también. Y me cuesta más incluso. Porque me está costando en las anchas… No quiero imaginarme en las finas para meterme entre los escalones. Ya, es bastante duro, eh. A partir del 70 para arriba es duro, eh. Es que los escalones son un puto desastre. Y va a ayudar mucho esto, la verdad. Tengo la gente mitchando. Está pasando igual de mal que yo, eh. Me está diciendo date 10 minutos, descansa, ¿sabes? Tú puedes… ¡No! Me ha pasado una nueva, compañeros. No me lo puedo creer que ya había llegado, tío. No me lo puedo creer. Igual me ando vertical hacia abajo para tener más presente los escalones donde están. No. Nada de frente ni de puta cosa. Igual sí, pero… Ay, tío, sí, sí. Hoy había tenido un día de mierda en el Sekiro y esto me ha alegrao bastante la tarde. Las cosas con moción. Te iba a preguntar justo cómo había ido. Mal. 72 chuzos, joder. Nos llega 73, que es la primera dura. Ha sacado PB bajo muy pronto, así que… He hecho dos PB3, ya. O sea… Dos PB3, ya estoy contento, pero hoy ha ido muy mal. Pero bueno. ¿Y estas putas pelotas ahora? Hay días malos. ¿Has pasado los perros? Sí, sí, he pasado los perros. He pasado los perros. Bueno, pero he atascado. Lo que no veo es cómo pasar las putas pelotas. Esto es horrible. Son relativamente sencillas. Yo llevo media hora de los palos atascados, eh. Aquí vas a flipar. Es una gilipollez, pero es que vas a flipar. Hostia, ¿esto qué? Es mi vieja, por favor. ¿Cómo se está poniendo esto? Es que es asqueroso. O sea, es como ligeramente más alto de lo que deberían ser estos escalones. Estos son los perros. Este ya no me hace gracia, eh. Bienvenido. No puedo, te lo juro, no puedo. Ya no me río yo, eh. He estado… He estado a punto de llorar. He estado a punto de llorar. He estado a punto de llorar. Es que esto es asqueroso. Descargamos Core. Es que es todo guapo. Es un enlace en la descripción. Lo va poniendo Mobot por ahí. Lo voy a bajar. Y sale en Core. Lo que estamos haciendo nosotros. Va a salir un tráiler mañana de Core para que lo podáis descargar con declaraciones de la prensa, de algunos streamers y tal. Esto es asqueroso. Pazos, he estado a punto de llorar. El rollo… Cinco estrellas. Cinco estrellas. Esto tiene que hacer una peli Chris Pratt en Amazon Prime. Joder. Pero es que lo de la hitbox esta roja es que me quiero putísimo arrancar los ojos. No es ni medio normal, tío. No puedo. Oficialmente te queda la mitad. Me has metascado de esta mierda que tiene toda la pinta de ser fácil. Es que no puedo. Bueno. He aterrizao en un palo de estos. Es un avance. Hay siete. Hostia puta. Cada loco con lo suyo, es increíble. Es que es dramático, tío. Es muy dramático. No puedo, eh. Pero ves, en las bolas me siento más seguro. En pelotas me siento más seguro. En el primer palo tengo consistencia. En la movida son los siguientes seis, pero… Míralo, míralo. Ush. Es que mirando hacia abajo pierdo la perspectiva donde estoy de avanzado. De altura. Eso es malo. Hay mucha más… Hay mucha más colisión aquí de la que parece. Tiene que poder, coño. Hasta aquí puedo llegar más adelante. Nooo. Es que estoy en el punto que ya… Si aprieto una tecla un milisegundo de más, ya pienso… No entra. Que no se puede correr, coño. Que no tienes botón para correr, joder. Directamente… Aprovechando la carrera, igual. Ojito, como pasó antes. Se ha quedado de pie y luego se ha muerto. Quieta. Vale. Tengo que llegar al rojo. Tengo que llegar al rojo. He hecho de menos cuando uno de los niveles era subir una escalera y ya está. No. Hay que llegar al rojo, hay que llegar al rojo. La veo a lo lejos y digo… Buah, como he hecho de menos… Tengo que dejar de mirar y escuchar los pasos, los saltos. Tengo que timearlos más que mirar dónde coño estoy. ¡Satán! Es así como os he dicho, eh. ¡Que no llegas! Lo del rebote. Me gusta más esto. ¿Cómo que cuando vamos a seguir con este juego? ¡De aquí no se va nadie! Tenemos dos horas, dos horas que van a ser exprimidas aquí. Y espérate que no sean cuatro. No, no, no. Eso ha sido denunciable ante las cortes de tu puta madre. Perdón, 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 perdón. Perdón, muy mal educado. Perdón, 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 perdón. No estoy orgulloso de lo que he dicho. Y no. Vale. ¡Ahí! Grande el tren que se agradece. ¿Cómo puedo sentir tanto odio, un odio tan visceral, hacia una barra roja? Es que no lo entiendo. Saca lo peor de uno mismo este juego, es increíble. Le deseo dolor a una cosa roja inanimada. Y ficticia, es un dibujo que no me siente ni existe. Bueno, eso es lo que tú crees. Ah, qué rico. Sí, el Mirror Asset, de repente. ¡Loco, pero ¿qué pasa? ¡Ugh! Pa, 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 pa… Me cago en tu apuchísima estampa, cacho cabrón. ¿Qué te pasa aquí? Esta parece fácil, pazos. Parece fácil. Buena suerte. Qué bonito está el cielo. Vale. Ah, la de las barritas. Parece fácil, ¿eh? Llevo aquí media puta hora. Ahí es donde me habéis pillado un montón. Es que llevo aquí media puta hora. Es horrorosa. Vamos, Omega. Vamos, Omega. ¡Ah! Ay, de verdad… No, hay que hacerlas de dos en dos, ¿eh? Hacerlas de una en una es jugarse muy fuerte. A partir de cierto momento, cuando se juntan, hay que hacerlas de dos en dos. Mira, aquí primero. Es yo, tío, las dos es bueno. Eh. Es loco, de verdad. Tengo que ir por aquí recto. Chuso está en el 73, que ya empieza a ser complicado. ¡Vale, vale! Ya es duro, ya es duro. ¡Vale, vale, vale! Vale, vale. Sí, puedo hacer dos. Sí, cuando se juntan tanto, yo creo que va de dos en dos. Estaba haciendo mal todo este tiempo, coño. ¿Mira? Vale, vale, vale. Hostia, tío. Pero es que además tengo una cosa. Me acabo de morir y no me había tocado la barra roja. No, no, no. Es que no te tocan nunca aquí. ¿Cómo? ¿Las hitbox están mal hechas? Primera noticia. Sí. Creo que… Vale, vale, vale. Hay que haber un mensaje. Oye, en el capítulo… 86, la hitbox… Entre el 3 y el 140, hay un problema… Esto no puede ser que sea tan… Recurrente. Cuenta, cuenta. Si te casas, al final te cuenta. No me ha tocado nada. Se ha muerto solo. Loco, de verdad. No, no. Se lo va a hacer, se lo va a hacer este puto perro. Uy, 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 uy. Me llegas a adelantar. Coño, en los perros ha ganado tú y éramos amiguis. ¿Dónde está el perro? La siguiente vez que te veo te pienso invitar a algo. Ah. De verdad. De verdad, pero ¿por qué es ese? Voy, 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 voy. ¿Por qué eres así? ¿Por qué eres así? ¡Noooo! Joder, locos. Es que si estoy abajo, no me muero. Si caigo al suelo, no puedo morirme, porque ya he caído al suelo. No, 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 no. Si he visto luz, es que… Tiene como dos… Las hitbox son como dos dedos más. Sí, sí, es asquerosa. Hacia arriba y hacia los lados, es horrible. Sí, sí, sí. ¡Ah, ah! Esto sonaba mucho dolor, me pareció muy bonito. Vais a conocer el dolor dentro de un rato. No, es totalmente imposible. Asumes que me va a pasar esta planta. Alen, debe estar pasando. Si he pasado los perros… No, no, estoy en el 95, pero me está costando… No, esto ha sido muy injusto. Este era una puta locura eso. ¡Uy, bo! Me he muerto mal. Pero, loco, eres un borracho, tío. En serio, o sea… Pero es que no puedes hacerme esto. Más al borde, pero que te cae. Es que tiene los pies untados en mantequilla. Saltando de lado da igual. Es que da igual. Saltando de lado es peor. Paso, tío, de cara. Hice los perros de cara, haré los palos de cara. Esta Omega, gente. Necesito a Omega. Omega, venga, ven aquí. Podemos hacer esto entre los dos. Madre mía. ¡No! Igual más saltar sobre mí mismo en vez de saltar… La función… Madre mía. Deja un like, mira. Pero es que… Pero es que Hila… Es igual. No se me ocurre. Lo único que quiero es hacer daño a otras personas. Ras. A ver, compañero. Ras, un truque. Pon la cámara de lado y primero salta y cuando ya estés en el aire te va mucho más fácil. Ras, si te voy a hacer lo aquí en persona delante mío, te creo. Si no, quédate la puta boca. De esta forma, que funciona mejor. ¿Lo estás haciendo tú, cabrón? No, pues entonces, compañero, me cago en Dios. Por cierto, gracias por estar viendo el streaming. Espero que te bajes el juego y lo disfrutes mucho. Adiós, el enlace y con esa exclamación todo. No se te ocurre hablarme más en tu puta vida. Se ve un carallo así. Es imposible. Que salte así de lado. Es imposible. Que no mueva el ratón, coño de la madre. Que no se puede. Es imposible. ¡He pasado! ¡He pasado! Pero, pero, pero… Te quiero un montonazo, Pazos. Sí, claro, seguro. Las cosas que estoy pensando ahora mismo. Mira lo que te digo. Las Rasp, que no sé quién es. Me quedo aquí. Contigo me sentiría aún más culpable. Me quedo aquí. Me quedo aquí. Te espero aquí. Vale, tía, tía, tía. No, no. Estos son mis perros, tío. ¡Ay! Vale, esto es buena. Mirad hacia abajo, es buena Strat. Pero ¿por qué, tío? Que es imposible esto. Cuando se junten, hazla de los dos. Y no sé, antes lo he hecho, pero es que loco, es que no puede ser. ¿Y esto dónde va ahora? Claro, es que desde aquí miro y no me parece tan complicado. Vais a flipar con el que estoy ahora, te lo juro, eh. Vais a flipar con el que estoy ahora. Pues eso es tan lejísimo, ¿no? Es en el 95, tío. Cago en mi puta madre. Vais a flipar. Es un timing tan pequeño el margen que hay para esto. Es un timing tan chiquitín el putísimo margen que hay. ¡Oh! ¡Aaah! Me he emocionado tanto por llegar al tercer palo que al ir al cuarto me he caído. Es que así no se puede, claro. Es que hay veces que al caer, si frenas caída, hay veces que caes recto y hay veces que no. Y como que no tienes mucho control sobre cuál es cuál… ¿Qué pasa, Álvaro? Pensaba que se sumega y me he ilusionado. Tiro para adelante a ver qué más hay. Un buen chacón. Loco, no, 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 no te creo que se me haya dado. Toma por culo de Álvaro. No te creo que se me haya dado, o sea, no te puto creo. No, no, es que el daño es aleatorio completamente. Me cago en mi puta. ¿Igual sí? El daño. No, no le voy a decir a Felipe que lo haga de ninguna de las maneras. Cada uno tenemos nuestros demonios. El primero es capaz de sobreponerse a los suyos a su manera. Porque da igual lo que digáis, porque… Es que no va… Maltito ese. No lo entendéis, o sea… Recto, ¿no? Yo creo. La mecánica grande de esta mierda ahora mismo tiene que saltar doble ahí. La mecánica grande de esta mierda es lo de saltar y cancelar el salto hacia atrás. Pero es que a veces lo cancela y a veces cae en el sentido opuesto. Y no puedes controlar cuál es cuál. Ese es el problema. Entonces, estamos… Lo que haces el 39 de la otra vez… El tornillo es perfecto. La otra vez el 39 era una mierda, porque no funcionaba y tenía que suceder que salinaban los astros. Ahora todos son el 39. Dios, Álvaro. Todos los que tengan saltos son el 39. Ninguno funciona bien. Qué mono, Álvaro. Como cuando… Fijaos que a veces caigo recto y otras no, y entonces es un puto desastre. No, 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 eso es… No, 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 no. Mal, mal, mal. Ese ha caído recto. Te van a perseguir la… Es que cada una es diferente. La iglesia católica te va a perseguir. Cada una es diferente. Hostia, es muy duro, eh. Cada salto que pegas es un mundo. Este nivel es muy duro, eh. Cada salto que pegas es un mundo. Estamos hablando de cosas serias ya, eh. Están… No tan de rato. Yo estoy viendo a través de mí mismo, o sea, quiero decir… No soy nada. El salto es un puto mundo, loco. Joder, joder. ¡Dios! Ahí está cerca. Y esta es fácil, eh. Es fácil, pero claro… Mentalmente estoy tan desgastado… ¡Ja, ja, 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 ja! Ay, ¿por qué me veo? Esa era bueno, esa era buena. Estaba bien colocada, además. Es que cada salto es un mundo, tío. ¡Me cago en Dios! Sabes, cuando saltas, dónde estás, pero no dónde vas a caer. Es que es asqueroso. ¿Cómo puede ser que me duela más esto que un hit de Isshin? Es que no puede ser, eh. Ah, que pi. Porque nada te prepara para esto, tío. Porque no puedes hacer nada. Ah, fuck, fuck, fuck. Vale, estoy más mentalizado ahora. Estoy mejor. Estamos intentando escalar barro, ¿sabes? O sea… Es que es más fácil, tío. Sí, no puedo. ¿Dónde vas con tacones, Álvaro? No me vuelvas a decir lo del like, que te arranco la cabeza. ¡Qué bueno! Así me he pegado un derrame cerebral ahora mismo. Se puede, se puede. ¡No, Flor, no! ¡Se puede, se puede, se puede! ¡Ha habido dientes, ha habido dientes, ha habido dientes! ¿Qué pasa? Que se me ha quedado borracho esto, no funciona. A ver, colores. ¿Por qué se mueve eso? No estoy haciendo nada. Vale, vale, vale. Ha sido inspirador, Álvaro. Ha sido inspirador, Álvaro, muchas gracias. Tú, no me digas esto, que está a punto de pasarme lo que le pasa a esto. ¿Qué te pasao? Vale, vale. Se habían jodido los controles, estás moviéndose solo. Verde. He perdido todo el putísimo momento que tenía. Me lo iba a pasar ahora y lo he perdido, eh. Vaya mindgames me acaba de hacer el tío. Vaya mindgames me acaba de hacer. Vale, vale. Estoy bastante acabado, eh. O sea… Es como de antes, pero al revés. Es muy duro este nivel, eh. No, 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 no. ¡Se me ha olvidado esto! Al principio, mirar hacia abajo me jodía porque no tenía perspectiva, pero ahora sí. No, 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 no. Ahora lo entiendo mejor, la altura. Mira. Uy, me he quedado muy guiado. Está, para el primer salto. Vaya por los subs, gente. Yo te lo juro, me cago en… Porque el pasito… Vale. …no es igual. Ay, ay, ay. Ah, bueno, me muerto dos veces seguidas. Qué bien. Me estoy muriando, eh. Se puede hacer. Se puede hacer. No, 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 no. No, 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 no. Es impureza. Se puede hacer. Dios. Pero, hijo de puta. Joder mío. Es increíble ese sonido. Dos. ¡Hijo de puta! No puedo, guapa. Además, si hacia adelante, pero no puedo echarme. Oh, he llegado, he llegado. No, 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 no. No puedo, no puedo aceptarlo, no puedo aceptar todo esto, todo este odio, todo esta bilis. Lo que es que los saltos que salen mal solos, de base… No puedo aceptar. No puedo aceptar. Disfrutad del nivel 96. No quiero… Tiene el 86 todavía. Tiene el 91, aquí no puedo. No voy a pensar en la pena. Es que sigo al mismo nivel todavía. No voy a pensar en la culpa. ¡Hijo de puta! ¡No! ¡Qué error! ¡Mato! Además, qué pedazo de perro, coño. Confío en que saltará mucho, pero no lo ha hecho. Fuck. Es que no siempre frena igual, es la mierda. ¡Joy! Bueno, estoy llegando más que antes. A todo esto, dentro de la coña y del derrame cerebral que estamos sufriendo, oye, bajaros Jore, porque la aplicación es muy chula, o sea, es muy guay. Sí. A ver, nosotros… Elegimos juegos que nos hacen sufrir. Claro. Porque nos va a ser rollo, pero… Detrás de los insultos y los ataques a los creadores de los juegos, hay un momento en el que nos dicen «¿querís patrocinio?» y es un «sí» automático. Eso es nada. De hecho, yo tengo dicho que mi respuesta es «sí», por defecto. A mí pregunto. «Jajajaja…». Normalmente el que me pregunta más las horas, pero cuándo te va mejor, cuándo crees que no sé qué… Y el otro y yo dice «¿te parece bien, Tantat?», y yo digo «sí, sí, sí, sí. Se me da igual, sí, sí, sí.» Creo que es lo mismo con los tres. Vale, con Chusso también, supongo. A mí todas veces me dicen «¿cuándo te venden? Sí?» Y a éstas, sí. Yo lo único que pedí y eso era que… itte con vosotros era lo que pedí y ya está, o sea, no quería hacerlo solo. Quería con ustedes lo que día. Eh… Me parece win condition, vaya. De nada por haber descubierto esto, por cierto. Hostia. ¡Aaah! Me quedan 43 niveles. Es muy duro, eh. Ese sitio es jodido. Llevo media hora en este puto lugar. ¿Aún estás en los palos esos? Sí, sigo en los palos. No te mereces eso, Felipe. Estás en los palos finos todavía. Sí, sigo ahí, sigo ahí, no puedo. Pero ¿cómo que palos finos? Si estoy yo en los palos finos, ¿hay palos más finos todavía más adelante? Hay muchos. Estos son peores que esos, yo creo. ¿Estos hay más finos? No, no son más finos. De hecho, son bastante menos finos, lo cual hace que en tu cabeza pienses, joder, pero si esto es fácil. Pero no lo es. Es el problema. De verdad, es que ese salto de en medio, tío. Ese salto de en medio. Voy a mirar el móvil, porque igual nos llega un mensaje de ¿queréis hacer el puto favor de cambiar de juego? Ah, no, no, pues no, no, no. La primera vez de la historia, el rollo, os han despedido a mid-stream. ¡Olé! ¡Olé! ¿Qué tías, Alex? Llega el mensaje, os han despedido a la mitad del streaming. Eso, os van a pagar la mitad, y mira, porque, ¿sabes? Mi primer hijo de día. Os pagan lo mismo con tal de que desinstaléis el juego, por favor. Lo he hecho, tú, lo he hecho, lo he hecho, lo he hecho. Lo he hecho. Ya está, o sea, ya me da igual todo lo demás. Ya, ya, eso dices ahora. Eso dices ahora, ya verás, ya. Mi Nemesis lo he encontrado en este juego, o sea, en este día. Si hay otro que sea tal, yo ya he tenido mi combate. Mi pelea ya la he pasado. Me da igual lo que venga después. Voy directamente al siguiente, esto es una cosa criminal, eh. Vale, 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 he pasado, he pasado, he pasado. ¡Hijo de puta! He pasado, he pasado. Chuso, chíquene los palos finos. Chuso, intenta saltar, es que no me acuerdo cuánto. Había que saltas algunos, pero vamos. Tampoco quiero decir. ¿Y esa distancia? ¿Esa distancia criminal? Joder. Yo creo que sé del lado. Es que tenía pensado saltarme uno, pero antes he visto a un chaval hacerlo sin saltarse el que me penienta. Yo he visto alguno que me he saltado. Hay como un zigzag al principio que pasas directamente del primer al tercero. ¡Sí! Vale, si toco plataforma, eche point. ¡Vaos! Sí, sí, si saltas cuenta. Si pasas un poco cerca, cuenta. Chuso, lo estás sintiendo. Le ha salido la fursona de la emoción, ¿eh? Que no puedo llegar. Le ha salido la fursona. Sí. Que no puedo llegar a esa, me cago en mi puta estampa. Pero esto tiene que ser. Ese dos se ha enfadado. O sea… Todo preparado. Te va a parecer superfácil dar sol dos, de repente. Oh, quiero saltar. Yo no puedo. Está medio roto también como este, entonces está bien. Para calentar. Está roto como estoy. Yo en verdad es que me voy a atascar en todas ahora, porque es que ya estoy hecho puto polvo. Tío, ahí he llegado. Ahí he llegado. Buah, qué paraíso es ahora estos niveles de paneles aquí de alfombra roja, me suena el huevo. ¿Qué cojones? Te has balado contra el lado. Sale checkpoint, he tocado, he tocado. Es que tu única recompensa al pasar una zona es que luego hay otra, tío. Y cada vez son peores, eh. Claro, claro, claro. Tu recompensa es más dolor. Hostia, esto es invisible. ¿Pero qué le pasa a ese cuadrado? Que no puedo. Ah, que no, que hay uno que te mata. Me cago en tu vieja, ¿no? A ver. Hostia, que esto son las puertas de… Pfff. Que no puedo llegar a él. A mí no entender esto. No entiendo. Sí, a partir del 90 se acaban las bromas, eh. A partir del 90 no hay ni un nivel divertido. Son horribles todos. Ya también sale cuando llegue ahí, pero vamos… ¡Hostia! Yo es que directamente no sé cómo saltar a la otra plataforma. Está demasiado lejos, no llego. Primera persona de estos sabe más. No llego. Sáltamelo, por favor, cuéntamelo. Me cago en tu puta madre. ¡Uh, uh, 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 uh! Me volve a estar loco, eh. ¡Ey! Vamos. ¿Tú puedes subirme? Ahora hay que agacharse, tú. ¿Qué es mentira? Mira, no. Hay que agacharse ahora. No, hombre, ahí no te me caigas. Es que no puedo. Mira, gente. Pasa por debajo, por aquí también, ¿no? Me chupa un huevo, mira. ¡Ja, ja! Me chupa un huevo. Me chupo tres pingos. Se le ocurrió el susurro del huevo. Está mal. Pero seguidos, eh. O sea, he salido enorme. He salido eh… Muy crecido de lo de los palos. Una caja que no está bien hecha. No puedo. No entiendo ese salto, no entiendo. No entiendo este salto. Justo de esquina a esquina. Me flipa que tengas que caer literalmente en un píxel, tío. En un píxel. Tienes que caer. Es ilegal esa caja. Que está mal hecha. Entendí, entendí. No tiene ningún sentido. No entiendo. Es que es imposible subirse a esa caja. Para el medio del palo es a lo que salto. Es que no, es que no entiendo el salto, es que no… Loco, ¿qué es…? Uy. Tiene cero sentido lo de la caja esta. Otro externo del palo. ¡Venga, coño, joder! No llego. La virgen. No puedo. Tienes niveles que no son difíciles, simplemente están hechos mal. Porque eso no era difícil. Tenías que pegar el salto. Lo he pegado cinco veces. O sea, entenderlo lo entiendo, lo que hay que hacer. Pero es que no se puede. Tiene que ser eso, tiene que ser eso. Pero es que no entiendo el… Bueno, también os digo que estoy intentando entender, como de buscar una lógica, ¿sabes? Ese es nuestro error, que no podemos entrar en la mente de este caballero. No, 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 no. Ni pretendo. Vámonos, se me ocurriría. A ver. Tengo que tranquilizarme. Es que ya estoy atacado, ya voy a cada plataforma atacado perdido y no puedo estar así. Vengo de Vietnam, pero no puedo, ¿sabes? Puedo llegar a mi casa con mis hijos y mi familia y decir esas cosas. La mochila tiene que quedarse fuera, es cierto. Claro, claro. Loco, es que hay un puto pixel. Es que tienes que caer en un pixel, literal, un pixel. Los saltos jodidos. Yo estoy igual, ¿eh? O sea, no puedo saltar a la plataforma. Vale. Jugón. No. Si esto es una representación de la mente del creador, o sea, que lo sacrifiquen, ¿eh? A mí estos ya me dan un poco igual. Estos son gratis. Habrá que intentarlo unas cuantas veces. Vale, rojo. ¿Cómo puede ser? ¿La de los tres colores sabéis cómo es el orden? No me acuerdo. Era verde, rojo, verde, creo. O sea, derecha, izquierda, derecha. Vale, lo voy a hacer al revés, porque la primera es a la izquierda. Vale, pues entonces, izquierda, derecha... No, 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 no. No me acuerdo, tío, sinceramente. El segundo me lo ha salvado. Sí, nada, sigue, sigue, sigue. Aceptarás rápido. What? Es más difícil que el anterior. Estos puedes hacer el tirón antes. ¡Dios! No puede ser, tío. No puede ser. ¡No! Estoy esperando a ver si llega Felipe, porque para ver cómo hacemos esta. Es que no puedo. Es como la de... Hubo una igual antes, pero esta es mucho más jodida. ¡Tío! Es que he llegado, porque... Joder, loco. Vale, vale. El truco aquí es de dos en dos. Es que no... ¡Pfff! ¡No! No puedo, eh. No quiero pasar por las barras rojas estas, eh. Es el trucardo. Buah, nueve minutos, tú. Vaya fracaso, eh. ¡Qué perro estaba ahí ya! No vamos a ver completarlo, eh. Dos horas, ninguno. ¡Ah! No, no, pero es que... Pero ¿cómo? ¿Pero cómo? ¿Dónde va, hijo de él? ¿Qué pones ahí? No, no, noventa y... Ni siquiera cien. Soy malísimo. ¡Ah! Hay gente que lleva 140 desde el principio que es que no se van. O sea, una vez llegas ahí, no puedes perder. No puedes irte, tío. Campeando... Ese ordenador no se ha apagado nunca, ya. No ha apagado un museo. Es que no. Pero igual si le ponemos like, nos da un jetpack o algo. Sería la polla con ese pico. ¡Coño de la putísima madre, tío! Tengo cinco pavos y compro un... Exacto. Pa' volar. Tiene una especie de buzones ahora. Voy avanzando. 91. Coño, he llegado de puto milagro de gente. No tiene ningún sentido esto. Ningún sentido este salto. Pero ha llegado. ¿Se puede saltar este? No. No, tío. Vete a la mierda. Lo de los remotes es lo peor. Me vale, me vale, me vale. Cuenta, 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 cuenta. ¿Cuándo vas tú? 98, joder. Es que no tiene ningún sentido. Igual son odiosas, eh. Pero es que ese salto es tan absurdo que llega una de cada 50 veces y ya está, y te jodes. O sea, no tiene más. No tiene más. No, hombre. No es un salto que digas ¡Ah, es que era así! No, no, no. Al cuadrado de medio estoy yendo. ¿No os dais cuenta? No os dais... Fucking... Un pedazo de puto perro que estaba ahí. Que lo he saltado bien eso, coño. Quiero llegar al menos al 100. Si llego al 100 me quedo a gusto. Putos gatos. Yo ni me lo propongo ya. Estáis pesando el avión, pero es que, claro, estando en el 91, llegar a 100 igual es medio ahora más. O una hora. Entonces... Me vale, creo. Sí, el problema es que se alta en el último píxel, pero esto... ¿Quién es este? Pero esto no es un juego que tenga dinámica de salto en el último píxel, ¿sabes? Otro mega, pero ¡Ole tú! ¡Ole, Chizzer! 79, está avanzando, Chuzo. Una vez pasas la de los pinchos finos, hay unas cuantas que las pasas relativamente rápido. Estoy en los gatos, tío. Los gatos, puta madre. Por los perros es eso, pero peor todavía. He llegado al nivel 100. Soy feliz, ya. Yo no sé cómo, puta mierda, no te has encallado más, ¿eh? O sea, no lo entiendo. Pues hay una un poco más adelante que es muy dura, ¿eh? A mí me ha costado mucho, que a veces te cuesta una y luego la siguiente no, ¿eh? O sea... Sí, no, no. Hay alguna que me he pasado gratis que debería haberme costado más. Hay alguna que me ha atascado que no podía hacerlo. Que no, que no. De Tritus, que no. Saltito a saltito, no. Es más difícil hacer saltos cortos que largos. Por lo menos para mí es más difícil de medir. Mira, ¿ves? Es que no puedes... O sea, tienes que hacerlo muy bien para medir los saltos bien por lo de que... Los saltos cortitos son más difíciles. O sea, no... Es más difícil de lo que parece. Cuando lo ves, parece más fácil. Pero cuando juegas, te das cuenta de que... ¡Vamos! He tocado en plataforma, ¿eh? Es muy contento de cómo funcionan los saltos desde el cambio. Cállate, De Tritus. Cállate, cállate. De Tritus. Mira, mira, mira. Let's go. Nah, he visto ya que no he llegado. Creo que puedo llegar. No, de toda vez ahí, tío. Joder. ¡Venga, hombre! Robada. A primera persona llevo. Loco. Ahí estaba. Hostia, tiene pinta de la siguiente clase horrorosa que la acabo de ver. En primera persona, a veces saltas más, cosas así, en plan... Es una mecánica que hay que usar. Hay que apoyarla en la cámara. ¡No, hombre, no! Vale, te pido. Tiene mala pinta esto, ¿eh? Que son invisibles de los lados. Tiene mala pinta esto. No me gusta esta zona. La madre que me parió. Sin parar, Felipe. Y tienes que saltar de la segunda a la cuarta ficha de la... Bueno, a la ficha de la siguiente plataforma. Vale, es primera persona al primero, luego tercera persona y luego otra vez primera persona. Ojo, que Chusso está chiseando. Se va a hacer una guía no-hit, ¿eh? Cuidado. Es el máximo rango, eso, es verdad. ¡Camón, Dios! Vale, creo que puede llegar directamente al final. Sí, la hitbox la ha hecho Miyazaki como los bosses. Es muy largo ese salto. Sí. Es muy puto largo ese salto. ¿Cómo coño se hace? ¿Has llegado alguna vez? Sí. Pero... Tienes que ir corriendo y saltar a la mitad. Justo a la mitad de la siguiente. ¡Uf! Al centro. Qué grande. Sí, sí, sí. No llegó. Es que se nota cuando llegas. Hostia, hostia, hostia este nivel. Es muy largo ese salto. Me cago en Dios. Me jugó él. No, imposible. Me he puesto en mirada a la persona. Toco, 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 toco. Toque, toque, toque. Me cago en mi puta madre, pero ese salto, ¿cómo? Hostia, qué guapa está. ¡Coyo de la puta madre! Madre. ¡Ah, sí he pasado! Bueno, pues que... ¡Oh, pues sí! ¿Has llegado ahí? He llegado, pero pensaba que no llegaba y he seguido al parante. Venga, ya, hombre. Vete a tomar por el culo. Porque no hay ninguna diferencia entre llegar y no, ¿sabes? O sea... ¡Vamos, Cypher! No lo sabes. ¡Eh! Que rebota mucho, eh. Mira, como decía mi abuela... Joder, no puedo. No frenes, eh. Ya, no, no, no. Estaba viéndote a ti, pero es que no. Ahora sí que he llegado. ¡Oh, poca y poco! Venga, tú puedes, tú puedes. Me voy a pagar tumbarse. Dale, dale. Se lo saca pazos. Y directamente. Llego, 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 llego. ¡Oh, oh, oh! La hice. ¡La hice! Siempre confío. Así, así, así. Así, así, así. Así, así, así es. Bien. Vale. ¡Fantástico! ¡Ah! Joder, es al 96. En rojo. Sinceramente. La derecha, izquierda… ¡No de puta! Viendo el ritmo que llevo aquí, lo veo muy difícil. Mientras haya superficie de sofá, hemos ganado. No me jodas, tío. Hasta hacer los sofás. Es que las hitbox de las cosas, tío. ¿Vale? El siguiente, Felipe, es derecha, izquierda, izquierda. ¿Vale? Sí, llego, traviso, pero lo veo difícil. A ver si quiere que va. ¡Eh! ¡Oh, tío! Estoy viendo un poco más a la derecha. Salto un poco hacia la derecha. ¡No! Joder, me cago en Dios. Ha sido un no de película, eh. Antes de que disparen al rehén. ¡Coño! Técnica de mirar para abajo otra vez. ¡Ah! ¡Me llené de balón! Bando a la derecha. Vale. Este no aparenta ser excesivamente complicado. No llego ni de coña. ¡Hijo de puta! Hablé antes de tiempo. Yo ya le abro a mi avatar, en plan, le abro muy mal. Es que no llego ni de. Puta coña ese salto, tío. Te estoy ordenando un imputando que yo te diga. Pero ¿cómo se pasa por aquí? Primera persona, gente. Es demasiado estrecho. Es demasiado estrecho eso. Me cago en mi puta. Es imposible. ¡Ah! ¡Ah! Vale, se puede saltar. Lo he saltado una vez. Me he caído para adelante. Ah, has llegado a la roja, ¿no? ¿Pazos? Sí. Disfruta, por favor. ¿Qué puedo hacer? Disfruta muchísimo. De verdad, acózatela. Disfruta, saborea cada momento. Ahí he estado yo 15 minutos buenos, eh. 95. Pero es que es imposible. No, no, posible es. Yo me lo he pasado, pero disfruta. No pudo estar mucho tiempo en ese salto. El tema es que la vez que he llegado al tercer salto este, no me da la sensación de que estuviera más avanzado que las otras. Ha sido un salto normal y de repente estaba encima. O sea, es un poco un pedazo de puta mierda. Me da la sensación. Es 15 de paciencia ya, o sea… Pues yo… No hay mucha diferencia respecto a ese salto. Es que es muy perro, eh. No quiero romperos la increíble diversión que estáis teniendo, pero llevamos dos horas, eh. Os aviso ya, para que disfrutéis. Me parece bien. Tengo un poco la espinita clavada con este, pero… Me queda 82. Pero creo que esta va a ser la mía. Va a ser mi tumbo. Termino aquí. Si lo dejamos aquí, Pazos, te digo cómo se hace ese nivel, si quieres. Ah, no. ¿Sabes qué estoy haciendo? ¿Qué? Me lo ha dicho todo el chat, con lo cual estoy haciendo lo contrario. Ah, bueno, pues nada. Claro, mi idea es que se crean que no lo he leído y que se jodan mil veces por spoileármelo. Porque yo no lo sabía y me he cabreado y lo he probado y me ha salido. Entonces… Pero bueno, si ya lo sabes, pues hazlo y ya está. No, no spoileéis, gente. Bueno, yo no lo voy a decir porque esto no lo… Ay, pero que ahí estaba encima. Es que no tiene sentido ese salto, es falsísimo. Porque cada vez que encuentro una cosa que no tiene sentido, me sorprendo. Como si fuera la primera vez que hay algo que no está bien hecho. Que no está muy fíjil y poquías. ¿Estáis contentos por reventar una plataforma horrible en la que habríais sufrido y os habríais reído más que yo? Yo he sufrido muchísimo, eh. Pero mucho. Que sois tontísimos. Y lo he descubierto por puro odio, no por otra cosa. Ya está. Porque has ido directamente a quitarte la vida, ¿no? Sí. Es omega, tío. Es 83. Te recomiendo que… Bueno, nada, nada. Dejala, hay que decir. Ha llegado la hora, pero en la 86 me he muerto. He pasado 40 o 50 minutos. Voy a llegar. Voy a darle un try a los que me quedan. En plan… Si los paso seguidos, esos tres que hay en medio, vale. Pero creo que no pinta nada. Yo voy a seguir. Un poco más. Ya, yo estoy muy a gusto ahora mismo intentando esto. A ver, llegad a la 100, vosotros que estáis cerca igual. Si cerca… A la 100 me gustaría llegar, eh. Voy por una 97, claro. No parecían esta, ya me acuerdo yo. La 102 es bastante dura, eh. Son palos finos finos, otra vez. Y palos finos y a diferentes niveles. Arriba y abajo y cosas así. Pero la finez es finita. No puedes hacer fino lo ultrafino ya, tío. ¿Qué ha hecho? Es fino, pero están a diferentes alturas y en direcciones diferentes. ¿Veis, gente? Con Core podéis dejarla gratis. No hace falta que sepáis hacer juegos para hacer juegos. Con la 512… Porque esta persona claramente no sabe. Claro, no hace falta que sepáis hacer juegos buenos. Podéis hacer esto. Exacto. Bueno, he hecho el salto una vez bien, me voy contento. Si termino aquí, me voy contento, da igual. Ahora echamos de menos desbaratarsenes, ¿eh? ¡Ja! Bueno. Deseoso del próximo día de Core para que me enseñáis. ¿Qué más cosas puede ofrecer? Sí, tenemos que enseñarte más cosas de Core. Hay muchos clickers que están muy bien pensados, ¿eh? Ahí… O sea, de verdad puede haber de todo. Sí. De lucha no lo sé, pero hay… De lucha no lo hemos visto todavía. Igual sí hay. Hemos visto RPGs… RPGs, cuidado. Es decir, se puede meter al mundo de los globos y te enseño mis mascotas, que tienen casas. De los globos lo vi ya. Entonces, ya sé cómo va. Hombre, estaba el juego ese, que era pegarse misilazos con motos de agua en una piscina con olas. El mini-golf. El del mini-golf está guay. El mini-golf está muy bien. El mini-golf… Me lo hice este. Let's fucking it. Hostia, no puedo, tío. Qué curioso. Y este es sencillo, ¿eh? Yo estoy pudriando la cabeza ya, eh. Nivel 102 creo que es mi… Mi quimera. Yo he pasado el… El del salto ese de mierda, lo cual me hace sentir… ¿No será este tío Omega? No, tío, no. Vale. ¡Omega! Joder. ¡Has venido! ¡Vamos a dejar el mismo sitio! Qué bonito. Pues ya está, queda aquí. Vale, vale. Otro pasador. No puedo, no puedo. He gestionado el 27. Si es que estoy ahí, pero… Y mira que estás… ¡Corre, Omega, corre! Es que asco esta de que me vas al borde, que es cofino. De las últimas 40… ¡Corre, Omega, corre! Es que el borde… O sea, que lo de por el borde no caminas… Ay, sí había guardado. ¿Ha pasado? Sí, ya pasé, sí, no me he dado cuenta. No te levantas, eh. Se tira, yo me voy contigo. ¡Adiós! ¿Cómo camino por esta puta mierda de borde? Ah, estás en el borde, Felipe. ¿Te lo digo o quieres sufrir? La desmortalidad… ¡Cómo! ¿Te lo digo o quieres sufrir? Me da igual. No tiene sentido. Déjame un poco de try. Pero tampoco tiene… O sea… No mires el chat, porque te lo van a decir. No, han puesto modemotes. Han hecho bien. Gente… Estoy pensando si ya tengo que saltar sobre lo rojo, porque el otro borde no hay por dónde cogerlo. Omega ha pasado. Qué grande. Buah, este es muy duro, eh. El nivel 102 no es ninguna broma, eh. Hay tres personas aquí en el 102, eh. No es como hasta ahora, eh. Que todo era… No, no. No te lo digo. Este, de momento, es el más difícil, eh. Te lo digo en serio. ¿El más difícil o el que está peor hecho? No, no. El más difícil. Porque hecho está aceptable. Hay que saltar de lado del borde y caminarlo de lado. Si quieres, te lo digo, elige, Felipe. Quiero probarlo de lado. Pues… Sé feliz. Porque este es largo, son muchas plataformas. Este es muy duro, eh, el 102. O sea, no es ninguna puta broma, eh. Streaming. Este kid, eh. Streaming. Yo estoy haciendo emotes ahora. Es que el problema es que solo son dos putos niveles, tío. Pero lo he hecho de lado. Cada uno es una tortura. Alex, ¿era de lado o era otra cosa? Es otra cosa. Pues yo me lo he hecho de lado. ¿Te lo has hecho de lado? ¿Cómo era? El otro lado no te mata. Si tocas el otro lado, eres inmune. No sé por qué. Pues a mí se me ha matado. A mí sí que me ha matado lo rojo. Pues a mí no. No sé qué has hecho, sinceramente. Porfi, ¿qué ha pasado? La primera ha hecho recta y la segunda ha ido de lado. ¿A qué chat? ¿Qué dices? Lo he hecho perfecto. Bueno, que llevamos dos horas y pico, que ya lo podemos dejar. Sí. Yo estoy contento. Yo estoy contento. Voy por la 97, tío. ¿Cómo se cierra? ¿Son estos cilindros? ¿Qué les pasa? Ah, dale a Nesk. Dale a Nesk. Arriba a la derecha. Exit, corre. Y ya está. Pero por favor, putos cilindros. Que tú te tienes que ir a hacer lo del Dark Souls. Yo me voy a quedar con estos dos hasta que lleguen al 100. Me voy a hacer un rato, sí, porque me gustaría aprovechar también y hacer una run de eso. Así que sí que me voy a ir ya. Vale. Vale, nos vemos en la siguiente vez que... Chuso ha sido un placer. Ya nos metiremos, Chuso. Ojalá nos repitamos. Ha sido un buen rito de iniciación, me ha gustado. El próximo día me enseñáis como la verdadera… Te dejo cliffhanger. El verdadero potencial de corejuegos. Los clickers. Juego de lucha, farmers, clickers… Eh… Todo. No sé qué me voy a encontrar. ¿Seguirá existiendo el del pumpeo con los muñecos gigantes cayendo y tal? Espero que sí. La base, claro. Es que no ha visto tantas cosas. Hemos fallado el timing hoy. Sí. Hemos llegado directamente a la Guerra Civil Española, pero faltaba mucho por atrás. Loco, qué asco dan estos putos cilindros. Te aceptaré la invitación, Chuso. Ahí está. O sea, se han agregado algunos… Ay, pero ¿por qué no he saltado? ¿Qué le pasa a estos putos cilindros? Vosotros os quedáis, entonces, ¿no? Bueno, yo voy a esperar a que estos lleguen al 100, pero sí. Lo que es la grabación voy a pararlo, pero yo me quedo. Eh… Recordad eso. Enlaces en los vídeos de todos, en el canal de cada uno. Tenéis los enlaces para descargar core si os gusta y si os lo descargáis habrá más directos. Y si no, pues no pasa nada. Somos amiguis. Eso es importante, sí. Porque habrá más de esto y nos llamarán más y os de juego.